El intervencionismo, un análisis económico, introducción, 1. El problema, llamamos capitalismo o economía de mercado el sistema de cooperación social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Por otra parte, se llama socialismo, comunismo, o economía planificada al sistema de cooperación social basado en la propiedad pública de los medios de producción. Los términos, capitalismo de Estado, o de economía autoritaria, tienen en esencia el mismo significado. Se afirma con frecuencia que es posible un tercer sistema de cooperación social como forma permanente de organización económica, un sistema de propiedad privada de los medios de producción en el que el gobierno interviene, por medio de mandatos y prohibiciones, en el ejercicio de la propiedad. Se llama a este tercer sistema intervencionismo. Todos los gobiernos que no se declaran abiertamente socialistas tienden a ser hoy intervencionistas, y todos los partidos políticos recomiendan al menos cierto grado de intervencionismo. Uno se asegura que el sistema intervencionista está tan lejos del socialismo como del capitalismo, que, como una tercera solución a los problemas sociales, está a mitad de camino entre los dos sistemas, y que recoge las ventajas de ambos, evitando los inconvenientes que le son propios. En este estudio se analizará la cuestión de si realmente tenemos razones para considerar que el intervencionismo es un sistema de cooperación social posible y viable. Intentaremos responder a la pregunta de si el intervencionismo puede conseguir lo que sus defensores esperan de él, si es que no trae, quizá, consecuencias diametralmente opuestas a las que se perseguían con su puesta en práctica. Tal análisis tiene un valor superior al meramente académico. Con la excepción de los dos países socialistas, la Rusia soviética y la Alemania nazi, el intervencionismo es hoy el sistema económico predominante en todo el mundo. Por tanto, el conocimiento del intervencionismo y sus inevitables consecuencias es un prerrequisito esencial para comprender los problemas económicos actuales. Nuestra intención es abstenernos de formular juicios de valor en este análisis. Por consiguiente, no nos planteamos la cuestión de si el intervencionismo es bueno o malo, moral o inmoral, recomendable o condenable. Únicamente nos planteamos la cuestión de si, desde el punto de vista de aquellos que desean ponerlo en práctica, el intervencionismo sirve a sus intenciones o más bien la frustra. En otras palabras, ¿consigue su puesta en práctica los fines apetecidos? Para responder a estas preguntas tenemos ante todo que aclarar el significado de los términos capitalismo, socialismo, gobierno e intervención. En la economía capitalista los medios de producción son propiedad de particulares o asociaciones de particulares, como las sociedades mercantiles. Los propietarios usan los medios de producción directamente para producir, o bien los prestan, a cambio de una compensación, a otros que quieran producir con esos bienes. Los particulares o las asociaciones de particulares que producen con fondos propios o prestados se denominan empresarios. A primera vista, parece que los empresarios deciden que debe producirse y cómo realizarse esa producción. Sin embargo, como no producen para sus propias necesidades sino para las de todos los miembros de la comunidad, tienen que vender lo producido en el mercado a los consumidores, es decir, a aquellos individuos que desean usarlos y consumirlos. El empresario solo tiene éxito y obtiene beneficios si sabe cómo producir de la forma mejor y más barata, es decir, con un mínimo empleo de material y mano de obra, los artículos más urgentemente demanda dos por los consumidores. Por lo tanto, son realmente los consumidores, no los empresarios, quienes determinan la dirección y el objetivo de la producción. En la economía de mercado los consumidores son los soberanos. Ellos son. Los amos y los empresarios deben esforzarse, por su propio interés, en satisfacer los deseos de los consumidores de la mejor forma que puedan. Se ha dicho que la economía de mercado es una democracia de consumidores, porque hace posible que las preferencias de los consumidores se expresen en un plebiscito celebrado día a día. Tanto la acción de votar en unas elecciones como la acción de gastar dólares en el mercado son formas de expresar la opinión pública. Los consumidores, comprando o absteniéndose de comprar, deciden el éxito o el fracaso de los empresarios. Son ellos quienes hacen pobres a los empresarios ricos y ricos a los empresarríos pobres. Desposen de los medios de producción a aquellos empresarios que no saben cómo emplearlos del mejor modo en beneficio de los consumidores y los transfieren a quienes saben hacer de ellos un uso mejor. Es ahí esto que sólo los empresarios que producen bienes de consumo tienen un contacto directo con los consumidores. Sólo ellos dependen directamente de las órdenes de los consumidores. Sólo ellos reciben directamente sus órdenes. Pero transmiten esas órdenes, y su dependencia de ellas, a los empresarios que producen bienes de capital para el mercado. Los productores de bienes de consumo tienen que comprar donde pueden, al menor coste posible, los bienes de capital necesarios para satisfacer en última instancia las demandas de los consumidores. Si no consiguen abastecerse a los precios más asequibles, o si en la producción no emplean los bienes de capital de forma óptima, serán incapaces de satisfacer los deseos de los consumidores a los precios más asequibles. Otros empresarios más eficaces, que tengan un mejor conocimiento de cómo comprar y cómo producir, les expulsarán del mercado. El consumidor, como comprador, tiene la posibilidad de seguir su propio gusto o criterio. El empresario debe abastecer su empresa de la forma que dicte la satisfacción más eficaz de los deseos del consumidor. Si el empresario se aparta de la línea fijada por los consumidores, sus ingresos se resienten, lo que da lugar a pérdidas, poniéndose así en peligro su posición como empresario. Tal cosa es la cacareada insensibilidad del empresario, que todo lo contabiliza en dólares y centavos. No le queda más remedio que actuar de esta manera por orden de los consumidores, quienes no desean correr con los gastos innecesarios en los que incurran los empresarios. Lo que en el lenguaje corriente se llama economía no es más que la ley que los consumidores imponen a la actividad de los empresarios y sus auxiliares. Son los consumidores, mediante su conducta en el mercado, quienes determinan indirectamente los precios y los salarios y, por consiguiente, la distribución de la riqueza entre los miembros de la sociedad. Sus elecciones en el mercado determinan quién debe ser empresario y propietario de los medios de producción. Con cada dólar que gastan, los consumidores influyen en la dirección, volumen y naturaleza de la producción y la comercialización. Los empresarios no son una clase o estamento cerrado. Cualquier persona puede convertirse en empresario si tiene la capacidad de prever la evolución futura del mercado mejor que sus conciudadanos, si es merecedor de la confianza de los capitalistas y si sus intentos de actuar por su cuenta y riesgo y bajo su responsabilidad tienen éxito. Uno se convierte en empresario, literalmente, si da un paso al frente y se expone al escrutinio imparcial que el mercado realiza con todo aquel que quiera convertirse en empresa río o permanecer como tal. Todo el mundo tiene la prerrogativa de elegir si desea someterse a este riguroso examen o no. No es necesario esperar a ser llamado. Es preciso dar un paso al frente por propia iniciativa y preocuparse de dónde y cómo se van a obtener los medios para desarrollar la actividad empresarial. Durante décadas se ha venido afirmando repetidamente que el ascenso de los pobres a la condición de empresa río ya no era posible en la etapa del. Capitalismo tardío. Nunca ha sido probado este extremo. Desde que esta tesis se proclamó por primera vez, la composición de la clase empresarial ha cambiado de arriba a abajo, una parte con saída a la val de los antiguos empresarios y de sus herederos ha desaparecido, y los empresarios más destacados de hoy son de nuevo lo que solemos llamar hombres hechos a sí mismos. Esta constante renovación de la elite empresarial es tan antigua como la misma economía capitalista y forma parte integral de ella. Lo que es cierto para los empresarios, también lo es para los capitalistas. Solo el capitalista que sabe cómo emplear su capital adecuadamente, desde el punto de vista del consumidor, es decir, que sabe cómo invertirlo de forma que los medios de producción se emplearán de la forma más eficaz en servicio de los consumidores, podrá conservar e incrementar su patrimonio. Si no quiere sufrir pérdidas, el capitalista tiene que asignar sus recursos a proyectos que tengan éxito. En la economía de mercado, el capitalista, al igual que los empresarios y los trabajadores, sirve a los consumidores. No parece necesario aclarar en este contexto que los consumidores no son solamente consumidores, la totalidad de los consumidores engloba a la totalidad de los trabajadores, de los empresarios y de los capitalistas. En un mundo donde las condiciones de la economía no varían, las cantidades exactas que los empresarios gastarían en medios de producción tales como salarios, intereses y alquileres retornarían a ellos posteriormente, incluidas en el precio de sus productos. Los costes de producción igualarían el precio de los productos y los empresarios no obtendrían beneficios ni sufrirían pérdidas. Pero el mundo real cambia constantemente, por lo que toda la actividad industrial es inherentemente incierta y de carácter especulativo. Se producen bienes para cubrir una demanda futura, de la que sabemos positivamente poco en el presente. Es de esta incertidumbre de donde surgen los beneficios y las pérdidas, beneficios y pérdidas que dependen del éxito que los empresarios tengan en la predicción del estado futuro de la demanda. Solo el empresario que prevea las necesidades futuras de los consumidores mejor que sus competidos res obtendrá beneficios. Es irrelevante para el empresario, como servidor de los consumidores, si los deseos y necesidades de estos son sensatos o descabellados, morales o inmorales. Él produce lo que los consumidores quieren. En este sentido, es amorral. Produce whisky y armas, como también alimentos y vestidos. No es su misión enseñar a razonar a los consumidores soberanos. Si un empresario, por convicciones éticas personales, se abstiene de producir whisky, otros empresarios lo harán siempre y cuando haya demanda de whisky y guay y este se compre. No es que la gente beba whisky porque hay destillerías, sino que hay destillerías porque a la gente le gusta beber whisky. Esto puede parecer deplora BLE, pero no es la misión de los empresarios mejorar la moralidad del género humano. Y no se les debe culpar si quienes tenían esa misión han fracasado en su tarea. Por lo tanto, el mercado en la economía capitalista es el proceso que regula la producción y el consumo. Es el centro neurálgico del sistema capitalista. A través de él, las ordines de los consumidores son transmitidas a los productores, con lo que se asegura un funcionamiento armonioso del sistema económico. Los precios de mercado se sitúan ellos mismos en el nivel que iguala la oferta y la demanda. Cuando aparecen más bienes en el mercado, suponiendo que el resto de factores permanezca invariado, los precios caen. Del mismo modo, cuando todo lo demás no varía, si la demanda se incrementa, los precios suben. Aún hay más. El que en una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción algunos de esos medios sean de propiedad y gestión pública, no cuirre decir que esa sociedad sea un sistema mixto que combina socialismo y propiedad privada. Mientras solo existan algunas empresas de propiedad pública, permaneciendo el resto en régimen de propiedad privada. Las características de la economía de mercado que determinan la actividad económica permanecerán, en esencia, inalteradas. También las empresas de propiedad pública, en su calidad de compradoras de materias primas, bienes intermedios y mano de obra, así como también en su calidad de vendedoras de bienes y servicios, deben adaptarse al mecanismo de la economía de mercado, están sujetas a las mismas leyes del mercado. Para conservar su posición, también ellas deben esforzarse por obtener beneficios o, al menos, por evitar las pérdidas. Cuando se intenta mitigar o eliminar la sujeción a esas leyes, cubriendo con subsidios públicos las pérdidas de estas empresas, lo único que se consigue es cambiar esa sujeción por otra. Esto es así porque los recursos para los subsidios deben sacarse de alguna parte. Pueden obtenerse a través de impuestos. La carga impositiva produce efectos en el mercado, no en el gobierno recaudador, es el mercado y no la agencia tributaria el que decide sobre quién recaerá el impuesto y cómo afectará a éste a la producción y al consumo. Estos hechos ponen de manifiesto la soberanía del mercado y la inexorable fuerza de sus leyes. La economía socialista en un orden socialista todos los medios de producción son propiedad de la Nación El gobierno decide qué se va a producir y cómo ha de producirse, y distribuye a cada individuo una parte de los bienes de consumo. Este sistema puede ponerse en práctica de acuerdo con dos modelos diferentes. Un modelo, que podemos llamar modelo marxista o modelo ruso, es puramente burocrático. Todas las empresas son departamentos del Estado, como las administraciones del Ejército, de la Marina o de Correos. Cada fábrica, tienda o granja mantiene la misma relación con la organización central superior que la que mantiene una estafeta de Correos con el sistema postal. Toda la nación constituye un solo ejército de trabajadores en servicio obligatorio. El CEO mandante en jefe de este ejército es el jefe del Estado. El otro modelo, al que podemos denominar sistema alemán, se diferencia del primero en que, en apariencia y nominalmente, conserva la propiedad privada de los medios de producción, los empresarios y los intercambios en el mercado. Los empresarios realizan compras y ventas, pagan a los trabajadores, contraen deudas y las amortizan, pagando los intereses. Pero solo son empresarios nominales. El gobierno dice a estos aparentes empresarios que deben producir y cómo deben producirlo, a qué precios y a quién deben comprar y vender. El gobierno dispone a quién y en qué términos deben confiar los capitalistas sus fondos, y dónde y por qué. Salario deben trabajarlo sobre Ross. Los intercambios en el mercado no son más que una parodia. Como todos los precios, salarios y tipos de interés son fijados por las autoridades, no son más que una mera apariencia, en realidad no son otra cosa que relaciones de cantidades determinadas autoritariamente. Las autoridades, y no los consumidores, dirigen la producción. Se trata de socialismo con la apariencia exterior del capitalismo. Se mantienen los distintivos de la economía capitalista de mercado, pero aquí tienen un significado completamente diferente al que poseen en una verdadera economía de mercado. Tenemos que llamar la atención sobre esta posibilidad para evitar confundir socialismo con intervencionismo. El intervencionismo, un sistema de economía de mercado lastrada, se diferencia del socialismo precisamente en que aún es una economía de mercado. Las autoridades pretenden influir en el mercado por medio de su poder coactivo, pero no desean eliminar completamente el mercado. Quieren que la producción y el consumo sigan líneas diferentes a las que un mercado sin trabas prescribiría, y pretenden lograrlo introduciendo en el mercado órdenes, directrices y prohibiciones, para cuyo cumplimiento cuentan con el poder y el aparato coactivo. Pero estas son intervenciones aisladas, no se combinan en un sistema integrado. Que regule todos los precios, sal a ríos y tipos de interés y donde, por tanto, la orientación de la producción y el consumo recaiga en manos de las autoridades. No compete a este ensayo plantear la cuestión de si una economía socialista es viable. El objeto de nuestro análisis es el intervencionismo, no el socialismo. Por consiguiente, solo de pasada señalamos que el socialismo es inviable como sistema económico universal, porque una sociedad socialista sería incapaz de realizar cálculos racionales en materia económica. El cálculo económico que empleamos en la economía capitalista está basado en precios de mercado, que se forman en el mercado para todos los bienes y servicios, incluidos por consiguiente los bienes de capital y los servicios laborales. Solo con precios monetarios es posible reducir a un denominador común los costes derivados del gasto en distintos bienes y distintas calidades de trabajo, de tal forma que puedan ser comparados con precios IOU ya presentes en el mercado o que puedan estar presentes en él. De este modo es posible establecer, en cifras concretas, el efecto probable de una acción planeada y conocer los efectos reales de las acciones llevadas a cabo en el pasado. En una economía socialista, que no fija precio IOU para los bienes de capital, no hay mercado para los medios de producción porque todos ellos son propiedad del Estado, no habría oportunidad de hacer tales cálculos. Supongamos, por ejemplo, que el gobierno de un país socialista quisiera construir una casa. La casa puede ser de ladrillo o madera, piedra, hormigón o acero. Cada una de estas opciones, vistas desde la óptica evaluadora del GOVNO, presenta distintas ventajas, requiere distinta cantidad de materiales y mano de obra y tiene distinto plazo de ejecución. ¿Por cuál se decidirá el gobierno? No puede reducir la mano de obra a emplear ni las distintas clases de materiales necesarios a un común denominador, por lo que no puede compararlo entre sí. Tampoco puede incorporar a sus cálculos el plazo de ejecución o la vida útil de la casa. Por lo tanto, no puede comparar los costes con los beneficios IOUs o los gastos con los ingresos. Desconoce si sus decisiones al emplear los factores de producción son racionales desde el punto de vista de su propia valoración de los bienes de consumo. A mediados del siglo pasado, por ejemplo, a un GOVNO así se le hubiera presentado la cuestión de restringir la cría de ovejas en Europa para reubicarla en Australia. O la cuestión de si convenía sustituir el caballo por el vapor. ¿De qué medio disponía el gobierno para averiguar si estas u otras innovaciones eran provechosas desde el punto de vista económico? Sí, dicen los socialistas, pero el cálculo capitalista tampoco es infalible. El capitalista también puede equivocarse. Ciertamente, esto es algo que sucedía en el pasado y volverá a suceder de nuevo, porque toda actividad económica mira hacia el futuro, y el futuro es siempre desconocido. Todos los planes son inútiles cuando las expectativas acerca de los acontecimientos futuros no se cumplen. Pero esta objeción no viene al caso. El día de hoy, calculamos en función de nuestras expectativas presentes acerca del futuro. El problema no radica en el hecho de que el gobierno puede equivocarse porque no juzga bien el futuro, sino en su incapacidad de hacer cálculos siquiera en función de sus valoraciones y expectativas actuales. Si, por ejemplo, un gobierno emprende la construcción de hospitales para tuberculosos, puede descubrir más tarde, cuando se haya encontrado una forma más simple y eficaz de combatir la enfermedad, que el capital y la mano de obra no fueron sabiamente invertidos. Pero el cuide la cuestión es, ¿cómo puede el gobierno saber hoy la forma más económica de construir hospitales? Algunos ferrocarriles construidos en torno al año 1900 no se hubieran construido si se hubiera podido prever el desarrollo del tráfico motorizado y de la aviación. Pero el empresario que entonces construía ferrocarriles sabía que alternativa de construcción debía escoger desde el punto de vista de sus valoraciones y expectativas de aquel tiempo, y sobre la base de los precios de mercado que reflejan las evaluaciones empresariales de la demanda en el futuro. Pero esto es precisamente lo que el gobierno de una CEO Unidad Socialista no podrá saber. Ese gobierno será como el capitán de un barco que trata de navegar en alta mar sin los recursos de la ciencia o el arte de la navegación. Hemos supuesto que el gobierno ha decidido emprender cierto proyecto. Pero incluso llegar a esta decisión requiere cálculo económico. La aprobación para construir una central eléctrica solo puede darse cuando se llega a la conclusión de que tal proyecto no distraerá recursos productivos de otros usos más urgentes. ¿Cómo se puede asegurar esto sin recurrir al cálculo? El Estado capitalista y el Estado socialista en una economía de mercado el papel del Estado es la protección de la vida, la salud y la propiedad privada de los ciudadanos contra la violencia o el fraude. El Estado garantiza el funcionamiento armonioso de la economía de mercado por medio de su poder coactivo. Se abstiene, sin embargo, de cualquier interferencia con la libertad de acción de la gente que se ocupa en la producción y la distribución, siempre y cuando tales acciones no impliquen el uso de la violencia o el fraude contra la vida, la salud, la seguridad o la propiedad de otros. Es precisamente este aspecto el que da el carácter de economía de mercado o economía capitalista a una comunidad. Si los liberales, los liberales clásicos, se oponen a la interferencia gubernamental en la esfera económica, es porque tienen la certeza de que la economía de mercado es el único sistema de cooperación social viable y eficiente. Están convencidos de que ningún otro sistema estaría en situación de proporcionar mayor bienestar y felicidad a la gente. Los liberales ingleses y franceses y los padres de la Constitución de los Estados Unidos insistieron sobre la protección de la propiedad privada, no para fomentar los egoístas sin tarizas de una clase, sino más bien para proteger a toda la gente en conjunto, y porque vieron que en el sistema de la economía de mercado, el bienestar de la nación y de cada individuo estaban mejor asegurados. Es, por lo tanto, una ingenuidad decir que los defensores de la propiedad privada genuinamente liberales son enemigos del Estado porque quieren ver limitado el campo de actividad del gobierno. No son enemigos del Estado sino adversarios tanto del socialismo como del intervencionismo, porque creen en la superior eficacia de la economía de mercado. Todavía más ingenuos eran los metafísicos plusianos cuando sostuvieron que el programa de los partidarios de la economía de mercado es negativo. Para esos defensores del totalitarismo prusiano, todo lo que se opusiera a su deseo de crear más empleos públicos era negativo. El programa de los defensores de una economía de mercado solo es negativo en el sentido en que todo programa es negativo, que excluye otros programas. Precisamente porque los auténticos liberales apoyan decididamente la propiedad privada de los medios de producción y la economía de mercado, están necesariamente en contra del socialismo y del intervencionismo. Bajo el socialismo, todos los asuntos económicos son responsabilidad del Estado. El gobierno da órdenes a todos los sectores de la producción, como hace con el ejército o la marina. No existen esferas de actividad privada, todo lo dirige el gobierno. El individuo se asemeja a un interno de un orfanato o de una penitenciaría. Tiene que hacer el trabajo que se le ordena y solo puede consumir el lote que le haya asignado al gobierno. Solo puede leer los libros y periódicos publicados por la editorial del gobierno, y solo puede viajar si el gobierno le facilita los medios para hacerlo. Tiene que aceptar la ocupación que el gobierno eligió para él, y debe cambiar de ocupación y domicilio cuando el gobierno lo ordene. En este sentido, podemos decir que los ciudadanos de una comunidad socialista no son libres. El Estado intervencionista bajo un sistema de economía de mercado controlada o intervencionismo, tanto el gobierno como los empresarios son agentes separados que actúan en la esfera económica. El dualismo del mercado y las autoridades también existe en el sistema de la economía controlada. En contraste con el sistema de economía de mercado puro, sin embargo, las autoridades no se limitan a prevenir las perturbaciones que puedan surgir de los intercambios en el mercado. El GOUBI en lo mismo interfiere con sus intervenciones puntuales, ordena y prohíbe. La intervención es una orden específica de la autoridad mediante el recurso al aparato de poder social, obliga al empresario y al propietario de los medios de producción a emplear esos medios de forma distinta a como ellos los hubieran empleado bajo la presión del mercado. La orden puede tomar la forma de mandato o de prohibición. El mandado o la prohibición no tienen que emanar necesariamente del gobierno. Pueden proceder de otras fuentes que, además, aporten su propio mecanismo encargado de vigilar su cumplimiento. Si la autoridad tolera, o incluso apoya, este procedimiento, el resultado es el mismo que si las órdenes provinieran directamente del gobierno. Un gobierno que no desea tolerar tal situación y se opone recurriendo a los resortes del poder a su alcance, si no tiene éxito, significará que otra autoridad ha logrado establecerse desafiando la supremacía gubernamental. Sin duda, el gobierno tiene poder para dictar tales mandatos y prohibiciones, así como también la capacidad de asegurar su cumplimiento, por medio de la fuerza policial. Pero las cuestiones que nos preocupan en este ensayo son, permiten estas medidas al gobierno conseguir lo que pretende. ¿Acaso no producirán estas intervenciones resulta 2 que, desde el propio punto de vista del gobierno, son menos deseables que las condiciones en el mercado libre? Por lo tanto, no nos ocuparemos de la cuestión de si el gobierno está en manos de hombres capaces o incompetentes, elevados o innobles. Ni siquiera el más noble y capaz de los hombres podrá alcanzar su meta si no emplea los medios adecuados. Tampoco nos toca a nosotros tratar sobre las intervenciones de las autoridades en materia de consumo. Las autoridades pueden, por ejemplo, prohibir temporal o permanentemente el consumo de determinados alimentos, digamos que por razones religiosas o sanitarias. En tal caso, asumen el papel de protector del individuo. Lo consideran incapaz de velar por sus propios intereses, ellos, sus paternales supervisores, lo protegerán de todo mal. La cuestión de si las autoridades deben o no actuar de ese modo es materia política, no económica. Si uno cree que la autoridad la otorga. Dios y que su misión consiste en asetuar como agente de la providencia para con el individuo, o si uno cree que la autoridad tiene que representar los intereses de la sociedad frente a los intereses en pugna de los individuos egoístas, esta actitud le parecerá justificada. Si las autoridades son más sabias que sus súbditos, de inteligencia limitada, si conocen mejor que el propio individuo que es lo que potencia su felicidad, o si las autoridades se sienten llamadas a sacrificar el bienestar del individuo para favorecer el del grupo, entonces no debería dudar en fijar metas a las acciones de los individuos. Desde luego, sería un error creer que la tutela que las autoridades ejercen sobre el individuo se limitará a la FRA de la salud, que se sentirían satisfechas con prohibir o limitar el uso de venenos peligrosos como el opio, la morfina e incluso el alcohol y la nicotina, pero que en otros campos la libertad individual quedará intacta. Una vez que se admite el principio de que las elecciones individuales respecto al consumo deben ser supervisadas y restringidas por las autoridades, la extensión de estos controles dependerá exclusivamente de las autoridades y de la opinión pública que las sostiene. Por lo tanto, oponerse a las tendencias que quieren someter toda la actividad individual al cuidado del Estado es una imposibilidad lógica. ¿Por qué proteger sólo el cuerpo del daño causado por venenos o drogas? ¿Por qué no también proteger nuestras mentes y nuestras almas de doctrinas y opiniones peligrosas que ponen en peligro nuestra salvación eterna? Privar al individuo de la libertad de elección en el consumo conduce a la abolición de toda libertad. Ahora podemos volver al aspecto económico del problema. Cuando la economía trata los problemas del intervencionismo contempla sólo aquellas medidas que afectan principalmente a los medios, y no a los fines de la acción. Y no tiene ningún otro patrón con el que juzgar estas medidas que no sea el de si son eficaces para alcanzar los objetivos que las autoridades persiguen. La circunstancia de que las autoridades tengan la facultad de restringir la capacidad de elección del consumidor, pudiendo así alterar los datos del mercado, queda fuera del ámbito de estudio de la economía. Por estas razones no nos ocupamos de las medidas autoritarias que apuntan directamente hacia la regulación del consumo y que consiguen su objetivo sin afectar a otros campos. Tomamos las acciones de los consumidores en el mercado y no entramos a considerar en qué medida esas acciones están influidas, si es que lo están, por las autoridades. Aceptamos las valoraciones de los consumidores como un hecho, y no nos preguntamos si. Los consumidores compran máscaras antigas por su propia iniciativa o porque el gobierno les ha ordenado hacerlo. Tampoco nos preguntamos si compran menos bebidas alcohólicas porque prefieran otros bienes o porque el gobierno penalice la ebriedad. Al contrario, nuestro cometido es analizar las intervenciones de las autoridades dirigidas, no hacia los consumidores, sino hacia los propietarios de los medios de producción y los empresarios. Y no nos preguntamos si esas intervenciones están justificadas o son conformes a nuestro bus deseos o los deseos de los consumidores. Nos limitamos a investigar si esas medidas pueden lograr los objetivos que el gobierno desea alcanzar. Las demandas en pro de una reforma moral antes de comenzar, no obstante, parece aconsejable entrar a considerar una doctrina que merece cierta atención, aunque solo sea porque está respaldada por algunos de nuestros más distinguidos contemporáneos. Nos referimos a la creencia de que no es necesaria la intervención del gobierno para llevar a la economía de mercado por caminos distintos de los que esto hubiera seguido en ausencia de perturbaciones. Los reformadores sociales cristianos y algunos partidarios de las reformas sociales por motivos éticos creen que la conciencia religiosa y la conciencia moral tienen que guiar a las buenas personas también en la esfera económica. Si todos los empresarios se preocuparan no solo del beneficio y de sus propios y egoístas intereses individuales, sino también de sus obligaciones sociales y religiosas, las órdenes del gobierno no serían necesarias para reconducir las cosas por sus justos causes. No sería necesaria la reforma del Estado, sino más bien una purificación moral de la humanidad, un retorno a Dios y a la ley moral, el abandono de los vicios de la insolidaridad y el egoísmo. Entonces, no sería difícil armonizar la propiedad privada de los medios de proude acción con el bienestar social. Se habría liberado a la Icaanoumía de las perniciosas consecuencias del capitalismo sin necesidad de que el gobierno hubiera restringido con sus intervenciones la libertad y la iniciativa individuales. Se habría destruido el moloch capitalista sin necesidad de reemplazarlo por el moloch estatal. No es el caso de tratar aquí sobre los juicios de valor subyacentes a esta doctrina. Lo que estos críticos encuentran de objetable en el capitalismo es irrelevante, y los errores y malentendidos que expresan no tienen que preocuparnos. Sólo nos interesa su propuesta de constituir un orden social con el doble fundamento de la propiedad PRI vada de los medios de producción y de una ley moral que delimite el ejercicio de ese derecho de propiedad. Supuestamente este orden social ideal no es ya capitalismo por que los individuos, especialmente los empresarios, los capitalistas y los propietarios ya no toman el beneficio como guía de sus actos, sino que se guían por sus conciencias. Supuestamente, tampoco es intervencionismo, porque no requiere la intervención del gobierno para asegurar el funcionamiento de la maquinaria económica. En la economía de mercado el individuo es libre en sus acciones en la medida en que la propiedad privada y el mercado se extienden. En ellas sólo cuentan sus valoraciones. Prevalece su elección, cualquiera que sea ésta. Su asesión constituye para los demás participantes en el mercado un hecho que deben tener en cuenta. Las consecuencias de su acción en el mercado se manifiestan en beneficios o pérdidas, que son el único engranaje transmisor de su actividad a la maquinaria de la cooperación social. La sociedad no dice al individuo que tiene que hacer y que no, nadie da órdenes ni demanda obediencia, no se emplea la fuerza si no es en defensa de la propiedad privada o el mercado frente a la violencia. La cooperación es el resultado del funcionamiento del mercado. Quienes se niegan a adaptarse lo mejor posible al orden de cooperación social sufren las consecuencias de su rebelión, de su negligencia y de sus errores. Esa coordinación no requiere del individuo más que éste actúe en su propio interés. Luego no se necesitan ordines de una autoridad para decirle que debe y que no debe hacer, y no se necesita tampoco el instrumento coactivo para hacer cumplir esas órdenes. Más allá del ámbito de la propiedad privada y el mercado se extiende el ámbito de las acciones ilícitas, la sociedad ha erigido allí barreras para la protección de la propiedad privada y del mercado contra la violencia, la estafa y el dolo. Aquí no reina ya la libertad, sino la obligación. No todo está permitido, existe una línea que separa lo lícito de lo ilícito. Aquí el poder policial está preparado para intervenir. Si no fuera así, todo individuo podría infringir libremente las barreras del ordenamiento legal. Los reformadores cuyas propuestas se discuten aquí quieren establecer normas éticas suplementarias al ordenamiento legal y al código moral diseñadas para mantener y proteger la propiedad privada. Desean que la producción y el consumo sean diferentes a los de un mercado sin trabas, en donde no existen limitaciones a los individuos, salvio hula de no violar la propiedad privada. Quieren eliminar las fuerzas que guían los actos individuales en la economía de mercado. Las llaman insolidaridad, egoísmo, afán de lucro y cosas por el estilo, y quieren reemplazarlas por otras fuerzas. Hablan de conciencia, de altruismo, de temor de Dios o de amor fraterno. Y quieren sustituir la producción por el lucro por la producción para el uso. Creen que esto sería suficiente para asegurar la cooperación armoniosa de los hombres en una economía basada en la división del trabajo, por lo que no serían necesarias las intervenciones, mandatos o prohibiciones, de una autoridad. El error inherente a esta doctrina es que ignora el importante papel que juegan en el mercado fuerzas que ella considera inmorales. Precisamente porque la economía de mercado no exige nada del individuo en lo que se refiere al uso de los medios de producción. Precisamente porque el individuo no tiene por qué hacer nada que no sea en su propio interés. Precisamente porque la economía de mercado le acepta como es y precisamente porque su egoísmo es suficiente para coordinarle con el conjunto de la cooperación social. Su actividad no necesita ser dirigida por normas ni por autoridades que obliguen a observarlas. Si el individuo mira por su propio interés dentro del marco que proporciona la propiedad privada y el mercado, está ya haciendo todo lo que la sociedad espera de él. Al perseguir el beneficio, su acción necesariamente se hace social. Intentar sustituir el afán de lucro, principio inspirador de la propiedad privada de los medios de producción, por las llamadas motivaciones morales, significa destruir la intencionalidad y la eficacia de la economía de mercado. No podemos crear un orden social. Razonable que sustituya la economía de mercado limitándonos a aconsejar al individuo que siga la voz de su conciencia y que sustituya el egoísmo por el altruismo. No es suficiente proponer que el individuo no compre al precio más bajo y que no venda al precio más alto. Sería necesario ir más allá y establecer normas de conducta que orienten la actividad individual. El reformador piensa, por ejemplo, que el empresario es duro y egoísta cuando emplea su superioridad para beatir a un competidor menos eficiente, forzándole a abandonar su posición como empresario. Pero ¿qué se supone que debe hacer el empresario, altruista? ¿No debe vender Nanka a precios por debajo de los de sus competidores? ¿O, acaso en determinadas circunstancias, se le reconocerá el derecho de vender más barato que sus competidores? También piensa el reformador, el empresario es duro y egoísta cuando se aprovecha de las condiciones del mercado, negándose a abaratar sus productos lo suficiente como para ponerlos al alcance de los pobres, quienes no pueden pagarlos a los altos precios corrientes. ¿Qué se supone que debe hacer el, buen, empresario? ¿Debe acaso regalar sus productos? En la medida en que fije cualquier precio por ellos, no importa lo bajo que sea, siempre existirá una demanda insatisfecha. ¿Qué compradores potenciales tiene el empresario derecho a excluir de la adquisición de los bienes al insistir en el mantenimiento de un precio determinado? No procede analizar aquí en detalle las consecuencias de una desviación del precio de mercado. Si al vendedor no se le permite vender a precios más bajos que sus competidores menos eficientes, al menos una parte del inventario quedará sin vender. Si en beneficio de los pobres se espera del que venda por debajo del precio de mercado, sus existencias no bastarán para satisfacer a todos aquellos que desean pagar sus artículos a bajo precio. Hablaremos más sobre este asunto en nuestro análisis sobre las interferencias en la estructura de precios. De momento, solo deseamos señalar que no es suficiente decirle simplemente al empresario que no debe guiarse por el mercado. Tendríamos que decirle qué tiene que hacer. Tendríamos que decirle cuánto podría recortar o elevar sus precios. Si la búsqueda del beneficio ya no ha de determinar qué tiene, qué producir y en qué cantidades, tendríamos que darle órdenes precisas que él tendría que obedecer. Esto significa que su actividad tendrá que ser dirigida por medio de auténticas órdenes de tipo autoritario, las mismas que los reformadores pretendían hacer innecesarias apelando a la conciencia, la moralidad y el amor fraternal. Cuando hablamos de precios, justos, o de salarios, tade. Cuados, debemos tener presente que el único patrón con el que podemos medir los justos o lo adecuados que son los precios y los salarios es su compatibilidad con un orden social ideal. Si este orden social ideal se busca fuera de la economía de mercado, no puede entonces alcanzarse con sólo exhortar a los individuos a que sean justos en sus acciones. Es necesario especificar que es justo o injusto en cada caso. Es más, deben dictarse normas que regulen con exactitud todos los casos posibles, y debe establecerse una institución encargada de interpretar con autenticidad esas normas, de hacerlas cumplir, y también de complementarlas y modificarlas cuando sea necesario. Es irrelevante el que esta autoridad sea el terrenal Estado o un plero teocrático. Los reformadores dirigen su exhortación a renunciar al egoísmo en favor del altruismo a los empresarios y los propietarios, a veces también a los trabajadores. Pero el factor decisivo en una economía de mercado son los consumidores. Son ellos quienes determinan las actitudes de empresarios y propietarios. Los reformadores tendrían que conseguir que el consumidor renunciara a bienes mejores y más baratos para poder proteger a los productores menos eficientes. Los consumidores tendrían que boicotear aquellos bienes cuya venta pone en peligro el mantenimiento de las condiciones que se consideran socialmente deseables. Y los consumidores tendrían que imponerse a ellos mismos restricciones en sus compras para que sus conciudadanos menos opulentos puedan comprar. Si los reformadores esperan esta actitud del consumidor, entonces tendrían que decirle cómo, dónde, y qué debería comprar, y a qué precie iOS. Además, tendrían que tomar medidas para obligar a obedecer al consumidor que no siga las instrucciones. Pero entonces los reformadores habrían incurrido en aquello que precisamente querían evitar, esto es, habrían regulado la economía con órdenes precisas y penalizado su desobediencia. Interferir mediante restricciones. La naturaleza de las medidas restrictivas. Medidas restrictivas son aquellas que las autoridades adoptan principalmente con el propósito de apartar la producción, en el sentido más amplio de la palabra, esto es, incluido el comercio y el transporte, del camino que hubiera seguido en una economía no sometida a trabas. Toda interferencia desvía la producción de los canales que prescribe el mercado, pero la característica peculiar de las medidas restrictivas se halla en el hecho de que ese desvío de la producción es un resultado necesario, no inintencionado, de la intervención, y es ese desvío precisamente lo que la autoridad pretende conseguir. Toda intervención también provoca necesariamente una desviación del consumo respecto del camino que hubiera seguido en una economía de mercado sin trabas. Las medidas restrictivas no son una excepción. Sin embargo, la desviación del consumo no es el objetivo que persiguen quienes imponen medidas restrictivas, su objetivo es influir en la producción. El hecho de que estas medidas influyan también en el consumo es para ellos un efecto secundario que no desean en absoluto o que aceptan como inevitable. Las autoridades, a través de medidas restrictivas, prohíben la fabricación de ciertos bienes, prohíben la aplicación de ciertos métodos de producción o la hacen más difícil y cara. Las autoridades eliminan de este modo algunos de los medios indispensables para la satisfacción de las necesidades humanas. El efecto de la intervención es que las personas se encuentran en una posición en la que sólo pueden emplear sus conocimientos y capacidades, su esfuerzo y sus recursos materiales de una manera menos eficiente. Tales medidas hacen a la gente más pobre. A pesar de todos los intentos de invalidar el argumento, se trata de un hecho incuestionable. En un mercado sin trabas, existen fuerzas que tienden a asignar todos los medios de producción a los usos que son más beneficiosos para la satisfacción de las necesidades humanas. Cuando las autoridades interfieren en este proceso con el objeto de dar un empleo distinto a los factores productivos, lo único que consiguen es empeorar el abastecimiento, no mejorarlo. Esto ya ha sido probado de forma excelente e irrefutable en lo que respecta al grupo más importante de medidas restrictivas, por el amplio estudio que han recibido los efectos provocados por las barreras al comercio internacional. A este respecto, parece superfluo añadir algo más a las enseñanzas de la economía política clásica. Casi beneficios de las medidas restrictivas, podría pensarse que los inconvenientes que ocasionan las medidas restrictivas al disminuir la productividad, empeorrando consiguientemente el abastecimiento, son compensados con creces por ventajas en otros campos. Las autoridades pueden afirmar, por ejemplo, que la preservación de un grupo de productores menos eficientes es tan importante que el consiguiente recorte en el consumo parece bastante justificado. Podrían considerar justificado encarecerle a la gente el pan, de tal forma que los propietarios de tierras menos fértiles puedan aumentar sus ingresos. Las autoridades podrían también considerar propio de los grandes estadistas prohibir la introducción de determinada máquina RIA, con el objeto de proteger a aquellas empresas que no pueden permitirse tales instalaciones por la competencia de industrias mejor equipadas. Prohibiendo los grandes almacenes, las cadenas de tiendas y otras formas similares de organización comercial, las autoridades hacen posible que los pequeños minoristas se mantengan en el mercado, aunque se lesionen los intereses de los consumidores. Si se adoptan tales medidas con plena conciencia de sus efectos, si las autoridades se dan perfecta cuenta de lo que están haciendo y de los resultados que van a obtener, podría desaprobarse su acción solo si se desaprueba el objetivo. Pero no es posible considerar que los actos de las autoridades carecen de propósito o de sentido. Desde el punto de vista de sus objetivos y propósitos, sus actos parecen correctos. Para mejorar la situación de los agricultores, imponen una carga en el pan que compran los consumidores. Para conseguir este propósito, al imponer un arancel proteccionista o al prohibir la importación de grano y de harina, han escogido los medios adecuados. Todos sabemos que estas cosas se presentan al público con un enfoque muy diferente. Se intentó con éxito convencer a la opinión pública de que las barreras arancel a Ríaz no reducen la oferta, sino que más bien la incrementan. Tanto la protección del pequeño artesano frente a la competencia de los gigantes, como la protección del pequeño tendero contra la competencia de los grandes almacenes y las cadenas de tiendas, fueron presentadas como medidas en pro del bienestar colectivo que servían para proteger a los consumidores contra la explotación. Esta era la única forma de conseguir un clima favorable para un programa político cuya verdadera esencia radica en la concesión de privilegios y ventajas a determinados grupos sociales, a expensas del resto de grupos de la sociedad. 3. Las medidas restrictivas como privilegio. Se cree que las medidas restrictivas son favorables a los productores, mientras que las políticas cuyo objetivo es no dañar el funcionamiento de los procesos de mercado favorecen a los consumidores. Los defensores de las primeras justifican su postura señalando que el cometido de las autoridades no es adoptar políticas en beneficio de aquellos que solo se limitan a consumir el producto de los esfuerzos de otra gente. Más bien, las autoridades deberían servir al hombre que desempeña un papel activo en la producción. Pero en un sistema basado en la división del trabajo, todos son productores y consumidores. No existen consumidores cuya renta no proceda de la producción. El consumidor es o un empresario, o un propietario de medios de producción, o un trabajador. O bien, como Miem. Bro de una familia, es mantenido por un empresario, por un capitalista o por un trabajador. Cada productor, por otro lado, es necesariamente un consumidor. Es una ingenuidad afirmar que tan solo una simple medida o política protege a los intereses de los productores contra los intereses de los consumidores. La única afirmación que puede hacerse con propiedad es que casi todas las medidas restrictivas o no aportan ventaja solo a un grupo limitado de gente, mientras que perjudican a todos los demás, o al menos a la mayoría. Las intervenciones, por lo tanto, pueden ser consideradas como privilegios que se otorgan a algunos a expensas de otros. Los privilegios benefician al receptor y perjudican la posición de otros miembros del sistema. Si los privilegios benefician solo a un número limitado de personas, entonces consiguen su propósito, benefician a esas personas a expensas de otros no favorecidos. Sin embargo, si todos se benefician igualmente, entonces el sistema de privilegios carece de sentido. Si los aranceles proteccionistas benefician solo a los productores o a varios grupos de productores en una medida diferente, entonces algunos productores disfrutan aún de privilegios. Pero si todos los productores reciben la misma protección, entonces la política proteccionista se vuelve contraproducente. Nadie gana y todo el mundo pierde. Las medidas restrictivas como gasto público, podría considerarse que algunas medidas restrictivas están justificadas si se las ve como parte de la política de gasto público, en lugar de verlas como medidas orientadas a la producción y la oferta. Si por amor a la naturaleza, o por fines científicos, queremos preservar una extensión de tierra en su estado natural como parque nacional, por lo tanto, queremos mantenerla al margen de cualquier fin productivo, podremos contar con la aprobación general siempre y cuando mantengamos este plan dentro de los límites de los presupuestos públicos. Podríamos creer entonces más apropiado no imponer la carga de este gasto a los propietarios de esas tierras y no distribuirla entre todos los ciudadanos comprándoles las tierras en lugar de expropiárselas. Pero esto no es importante de cara a nuestro análisis. Lo decisivo es el hecho de que consideremos esta proposición desde el punto de vista del gasto, no de la producción. Este es el único punto de vista correcto que puede asumirse en relación con las medidas restrictivas. Estas medidas, cuyo único efecto posible solo puede ser el deterioro del abastecimiento, no deben ser consideradas como políticas orientadas hacia la producción. Surten sus efectos en el consumo, pero no en la producción. Las medidas restrictivas jamás pueden dar como resultado la eficiencia económica. Nunca pueden estructurar un sistema de producción de bienes, ni tampoco pueden dar lugar a la mejora del abastecimiento. Se puede discrepar sobre si es aconsejable establecer un arancel a la importación de grano para proteger a los yankars prusianos de la competencia de los agricultores canadienses, quienes cultivan tierras más fértiles. Pero si defendemos un arancel para proteger a los productores de grano prusianos, no estamos recomendando una medida que favorezca la producción o el abastecimiento de grano, sino una medida pensada para subsidiar a los propietarios alemanes de tierra a expensas de los consumidos torres alemanes de grano. Jamás será posible basar un sistema económico sobre tales subsidios privilegiadores. Estas medidas solo pueden considerarse como gastos deliquersos obtenidos por otras vías. Cuando Luis XIV otorgaba con cargo a los ingresos públicos una canonjía a uno de sus favoritos realizaba un gasto, no política económica. El hecho de que las medidas restrictivas no merezcan una consideración diferente de estos privilegios reales queda hubiera escurecido por la técnica con que se ejecutan. Pero ésta no cambia la naturaleza esencial de las medidas. Que tales gastos estén justificados o no, no concierne a la evaluación económica. Incluso los reyes del anden régimen no siempre concedían favores a hombres indignos. Indudablemente. Hay casos en que las medidas restrictivas parecen justificadas para la mayoría de nuestros ciudadanos. Pero todas las medidas restrictivas se traducen fundamentalmente en gastos. Disminuyen la oferta disponible de medios de producción para otros bienes. En consecuencia, sería contrario a la lógica presentar única anomía de mercado lastrada por tales medidas como un sistema diferenciado de cooperación social en contraste con una economía de mercado libre de trabas. Una medida restrictiva debe considerarse como una política de gasto, no como un medio para incrementar la oferta de bienes productivos. Una vez que reconocemos la verdadera naturaleza de las medidas restrictivas y rechazamos ser confundidos por los ingenuos esfuerzos que pretenden justificarlas como «promoción del bienestar» o incluso «promoción de la producción». Descubrimos que los fines perseguidos por esas medidas se alcanzan con frecuencia de un modo mucho más barato por medio de subsidios directos con cargo a los fondos públicos. Si no impedimos a los productores que obtengan el máximo rendimiento posible de los recursos productivos disponibles, no perjudicaremos la productividad de la economía y estaremos en una mejor posición para detraer de una mayor riqueza los medios necesarios para subsidiar a aquellos a quienes deseemos privilegiar. Interferencia por control de precios, la alternativa, las medidas autoritarias contra las leyes económicas, los controles de precios tienen como objetivo fijar precios, salarios y tipos de interés a niveles diferentes de los que prevalecerían en un mercado no intervenido. Las autoridades, o los grupos expresa o tácitamente autorizados por estas con poder para controlar precios, fijan máximos o mínimos. Y para hacer cumplir lo decretado, se emplea la fuerza policial. El objetivo que subyace a esta interferencia en la estructura de precios del mercado es privilegiar al vendedor, en el caso de precios mínimos, o privilegiar al comprador, en el caso de precios máximos. El precio mínimo hace posible que el vendedor obtenga mejores precios por los bienes que ofrece, el precio máximo permite al comprador adquirir los bienes que desea a un precio menor. Dependerá de las condiciones políticas que el grupo favorecido por las autoridades sea uno u otro. A veces se establecen precios máximos, a veces mínimos, unas veces salarios máximos, otras mínimos. Solo en los tipos de interés se han fijado únicamente máximos, nunca mínimos. Así lo han exigido siempre las conveniencias políticas. La ciencia económica se desarrolló a partir de las controversias sobre las regulaciones de precios, salarios y tipos de interés impuestas por dos gobiernos. Durante cientos e incluso miles de años, las autoridades han intentado influir sobre los precios recurriendo a sus aparatos de poder. Han impuesto las penas más severas a aquellos que se negaron a obedecer sus órdenes. Las vidas perdidas en esta lucha son innumerables. En ningún otro campo la policía ha empleado su poder con tanto afán, y en ningún otro caso el espíritu indicativo de las autoridades ha encontrado un respaldo tan entusiasta por parte de las masas. Y sin embargo, todos estos intentos fracasaron en sus objetivos. La explicación que de estos fracasos ha facilitado la literatura filosófica, teológica, política o historiográfica refleja precisamente la opinión de las autoridades y las masas. Se afirmaba que los seres humanos son egoístas y malos por naturaleza, y que las autoridades habían sido demasiado débiles y excesivamente rehaces a emplear la fuerza, lo que hacía falta eran gobernantes duros y sin miramientos. El descubrimiento de la verdad tiene su origen en la observación de los efectos de esas medidas en un campo de aplicación muy concreto. Entre las medidas de control de precios, tienen especial importancia los intentos de las autoridades de imponer a las monedas adulteradas el mismo valor que a las monedas con pleno contenido metálico, y el mantenimiento de un tipo de cambio fijo entre el oro y la plata, después. Entre el oro y el papel moneda de preciado. Las razones del fracaso de todos estos intentos se descubrieron enseguida, y fueron formuladas en la ley que toma el nombre de Sir Thomas Gresham. Desde este temprano comienzo aún había un largo camino hasta el gran descubrimiento de los filósofos ingleses y escoceses del siglo XV y de que el mercado sigue ciertas leyes que vinculan en una relación necesaria a todos los fenómenos que en el sedán. El descubrimiento de las inevitables leyes del mercado y del intercambio fue uno de los más grandes logros de la mente humana. Puso los cimientos para el desarrollo de la sociología liberal e hizo nacer el liberalismo, que trajo con en nuestra cultura y economía modernas. Desbrozó el terreno para los grandes avances tecnológicos de nuestra era. Y fue, al mismo tiempo, el punto de partida de una ciencia sistemática de la acción humana, es decir, de la economía. Las mentes primitivas distinguían entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto en el actuar del hombre. Creían que la conducta humana podía evaluarse y juzgarse con los patrones establecidos de una ley moral heterónoma. Pensaban que la acción humana es libre en el sentido de no estar sujeta a las leyes inherentes de la conducta humana. Argumentaban que el hombre debería actuar de acuerdo con la moral, si actuaba de forma distinta, Dios le. Castigarían el más allá, si no en esta vida, las acciones del hombre no tienen otras consecuencias. Luego no hay límites, en principio, a lo que la autoridad puede hacer mientras que no entre en conflicto con una instancia más poderosa. La autoridad soberana es libre para ejercer el poder siempre y cuando no traspase las fronteras del territorio bajo su soberanía, puede llevar a término todo lo que desee. Existen leyes físicas que no puede cambiar, pero en la esfera social no existen límites a lo que puede realizar. La ciencia de la economía política dio su primer paso con el descubrimiento de que existe otro límite a la soberanía de los que ocupan el poder. El economista mira más allá del Estado y de su aparato de poder y descubre que la sociedad humana es el resultado de la cooperación. Descubre que en el ámbito de la cooperación social actúan leyes que el Estado no puede modificar. Advierte que el proceso de mercado, resultado de esas leyes, determina los precios y proporciona el fundamento de la cooperación humana. Los precios ya no son el resultado de la actitud arbitraria de los individuos basada en su sentido de la justicia, sino que se les identifica como el resultado necesario e inequívoco del juego de las fuerzas del mercado. Cada constelación de datos concreta produce una estructura de precios específica como inevitable corolario. No es posible variar esos precios, los precios naturales, sin haber modificado previamente los datos. Toda desviación del precio natural y desencadena fuerzas que tienden a devalver al precio su posición natural. Esta opinión se opone frontalmente a la creencia de que la autoridad puede alterar los precios a voluntad con sus órdenes, prohibiciones y castigos. Si los precios están determinados por la estructura de los datos, si son el el amantó del proceso que hace efectiva la cooperación social y el que se subordinan las actividades de todos los individuos para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la comunidad, entonces una modificación arbitraria de los precios, esto es, una modificación independiente de los cambios en los datos, ha de crear necesariamente perturbaciones en la cooperación social. Es verdad que un govieno fuerte y decidido puede imponer decretos sobre precios y puede tomarse cruel venganza sobre quienes no los obedezcan. Pero no conseguirá el objetivo que persigue a través de esos decretos. Su intervención no es más que uno de los datos del proceso, la cual produce ciertos resultados de acuerdo con las ineludibles leyes del mercado. Es extremadamente improbable que al gobierno le agraden esos resultados, y es extremadamente improbable que cuando esos resultados aparezcan, el gobierno no los juzgue menos deseables incluso que las condiciones iniciales que pretendía modificar. En ningún caso tales medidas consiguen lo que la autoridad se propone. Las intervenciones en los precios son, pues, desde el punto de vista de la autoridad que las pone en práctica, no sólo ineficaces e inútiles, sino también contrarias al objetivo inicial, dañinas y, por consiguiente, ilógicas. Quien pretenda refutar la lógica de estas conclusiones está negando la posibilidad del análisis en materia económica. En tal caso, no existiría la ciencia económica y todo lo que sea escrito sobre economía no tendría sentido. Si las autoridades pueden fijar los precios sin dar lugar a una reacción en el mercado contraria a sus intenciones, entonces es inútil tratar de explicar los precios a partir de las fuerzas del mercado. La verdadera esencia de esta explicación reside en la hipótesis de que a cada configuración del mercado le corresponde una estructura de precios y que en el mercado operan fuerzas que tienden a restaurar esa estructura natural, si se la perturba. En su defensa de los controles de precios, los representantes de la Escuela Histórica de Economía Política, y en nuestros días los institucionalistas, razonan muy lógicamente desde su punto de vista porque no admiten la teoría económica. Para ellos, la economía no es más que un conjunto de órdenes y medidas autoritarias. Es ilógico, sin embargo, el proceder de quienes estudian, por un lado, los problemas del mercado con los métodos del análisis teórico, y por otro, se niegan a admitir que los controles de precios producen inevitablemente resultados contrarios a los pretendidos. La única alternativa son las leyes estatales o las leyes económicas. O los individuos pueden determinar arbitrariamente los precios en el mercado, por lo tanto, la autoridad pueden causar los precios en la dirección que de sí, o bien los precios los determinan las fuerzas del mercado, conocidas habitualmente como oferta y demanda, y las intervenciones de la autoridad inciden en el mercado tan solo como uno de tantos factores. No existe término medio entre estos dos puntos de vista. La reacción del mercado, los controles de precios paralizan el funcionamiento del mercado, destruyen el mercado, privan a la economía de mercado de su fuerza motriz y provocan su colapso. La estructura de precios del mercado se caracteriza por su tendencia a equilibrar la oferta y la demanda. Si la autoridad intenta fijar precios diferentes a los del mercado, la tendencia al equilibrio deja de prevalecer. En el caso de precios máximos, hay compradores potenciales que no pueden comprar, aun a pesar de que estén dispuestos a pagar el precio fijado por las autoridades, o incluso un precio mayor. O bien, en el caso de precios mínimos, hay vendedores potenciales que no encuentran compradores, aun estando dispuestos a vender al precio establecido por las autoridades, o incluso a precios menores. El precio ha dejado de ser el medio de seleccionar que compradores y vendedores potenciales pueden comprar o vender y cuáles no. Ha entrado en funcionamiento un criterio de selección diferente. Puede consistir en que sólo aquellos que lleguen primero o quienes ocupen una posición privilegiada derivada de circunstancias especiales, contactos personales, por ejemplo, sean los únicos que finalmente puedan comprar y vender. Pero también puede suceder que sean las propias autoridades quienes se encarguen de regular la distribución. En cualquier caso, el mercado ya no es capaz de organizar la distribución de los bienes hacia el consumide. Si se quiere evitar el caos, y si no se quiere dejar que el azar o la fuerza determinen el resultado de la distribución, la autoridad debe encargarse de la tarea empleando algún sistema de racionamiento. Pero el mercado no sólo se ocupa de distribuir una cantidad dada de bienes listos para el consumo. Su principal tarea consiste en dirigir la producción. El mercado asigna los medios de producción a aquellos usos que cubran las necesidades más urgentes. Si se fijan precios máximos por debajo del precio de mercado ideal para ciertos bienes de consumo solamente, sin que al mismo tiempo se regulen también los precios de todos los bienes de producción complementarios, entonces aquellos bienes de producción que no sean completamente específicos se emplearán con más intensidad en la producción de otros bienes de consumo cuyo precio no esté controlado. De este modo, la producción se desviará de los bienes más urgentemente demandados por el consumidor hacia otros bienes que, desde el punto de vista del consumidor, son menos importantes, pero que, sin embargo, se hallan libres de regulaciones. Si la intención de las autoridades era facilitar el acceso a esos bienes urgentemente demandados tasándolos con precios máximos, entonces la medida es un fracaso. La producción de esos bienes se restringirá o cesará completamente. Tampoco tendría mucho efecto fijar los precios de los bienes complementarios, a no ser que todos los bienes complementarios tengan un uso tan específico que sólo puedan emplearse para producir los bienes de consumo con precio tasado. Puesto que el trabajo no posee esa característica, podemos omitirlo en nuestras consideraciones. Si la autoridad se resiste a aceptar el hecho de que el resultado de sus medidas para abaratar un bien es que la oferta de ese bien cesa completamente, entonces. La autoridad no puede limitarse a intervenciones que afecten solamente a los precios de todos los bienes y servicios necesarios para su producción. Tiene que ir más lejos e impedir que el capital, el trabajo y la actividad empresarial abandonen esa línea de producción. Debe fijar los precios de todos los bienes y servicios, así como también los tipos de interés. Y debe impartir órdenes concretas especificando qué bienes deben producirse, de qué forma hay que hacerlo y a quién deben venderse. Un control de precios aislado no consigue influir en el funcionamiento de la economía de mercado del modo que pretenden quienes lo adoptan, resulta, desde su punto de vista, no sólo inútil, sino también contraproducente, porque agrava a él, mal, que querían aliviar. Antes de que el control de precios entrara en vigor, el precio del bien era, en opinión de la autoridad, demasiado caro, ahora ha desaparecido del mercado. Pero no era ésta la intención de la autoridad, que tan sólo quería abaratar el bien para el consumidor. Antes al contrario, desde su punto de vista debemos considerar la falta del bien, su no disponibilidad, como un mal mayor, el objetivo de la autoridad era incrementar la oferta, no disminuirla. Por lo tanto, podemos decir que un control de precios aislado contradice su propio objetivo y que un sistema de política económica que se base en tales medidas es vano y contraproducente. Si para remediar los males creados por esa intervención aislada la autoridad no desea cancelar el control de precios, entonces debe acompañar este primer paso con medidas de mayor alcance. Es preciso añadir otras órdenes a la orden inicial de no cobrar precios más altos que los decreta 2, la orden de vender todo el inventario, instrucciones sobre a quién vender y en qué cantidad, controles de precios que comprendan bienes complementarios 1 y salarios, trabajo obligatorio, controlar el tipo de interés y, finalmente, órdenes de producir e instrucciones acerca de las posibilidades de inversión para los propietarios de medios de producción. Estas regulaciones no pueden quedar restringidas a una rama o unas pocas ramas de la producción, deben cubrirla por completo. Tienen, necesariamente, que regular los precios de todos los artículos, los salarios y la actividad de todos los empresarios, capitalistas, terratenientes y trabajadores. Pero esto significa que la dirección de toda la producción y la distribución queda en manos de las autoridades. La economía de mercado, intencionadamente o no, se ha transformado en una economía socialista. Solo existen dos situaciones en las que los controles de precios pueden emplearse eficazmente a pequeña escala. 1. El control de precios conduce a una restricción de la producción porque hace imposible para el productor marginal producir sin pérdidas. Los factores de producción no especializados se trasladan a otras ramas de la producción. Los factores de producción altamente especializados, que bajo precios de mercado se empleaban en la medida que permitían las oportunidades de usos alternativos de los FI sitores complementarios no especializados, ahora se emplea RAN en menor escala. Una parte de ellos no se empleará. Pero si la cantidad de factores altamente especializados es tan limitada que en un contexto de precios de mercado están completamente empleados, entonces existe cierto margen para que las autoridades puedan ordenar reducciones de precios. La fijación del precio no causa una restricción de la producción mientras no absorba por completo el total de renta de los productores marginales. Una intervención que no vaya más allá de este límite no disminuye la oferta. Pero al tiempo que se incrementa la demanda, provoca desajustes entre la oferta y la demanda que conducen a una situación caótica, a menos que las mismas autoridades se encarguen de la distribución de los productos entre los respectivos compradores. Un ejemplo, la autoridad debe establecer alquileres máximos para apartamentos y para almacenes en zonas urbanas céntricas. Si la autoridad no llega tan lejos como para hacer más atractiva para los propietarios la utilización agrícola del suelo, esta acción no hará disminuir la oferta de apartamentos y almacenes. Dos, sin embargo, a los precios fijados por la autoridad, la demanda excederá a las disponibilidades. Como distribuyan las autoridades esas disponibilidades limitadas entre quienes estén dispuestos a pagar el alquiler tasado, es irrelevante. No importa cuál sea la distribución, el resultado será de traer una parte de los ingresos del propietario del suelo para dársela a los inquilinos. La autoridad ha tomado riqueza de unos individuos para dársela a otros. Dos, la segunda situación en la que los controles de precia IOUF pueden emplearse con cierto grado de eficacia es en el caso de precios de monopolio. El control de precios puede tener éxito en este caso si no intenta rebajar los precios por debajo del nivel al que se situaría el precio competitivo en un mercado sin monopolios ni restricciones. En el caso de precios de monopolio establecidos por un cárter internacional de productores de mercurio, una autoridad mundial o internacional puede forzar con éxito controles de precios que hagan bajar el precio del mercurio por debajo del punto al que se vendería si compitieran varios productors. Por supuesto, lo mismo cabe decir en el caso de monopolios institucionales. Si una intervención de las autoridades ha creado las condiciones necesarias para que existan precios de monopolio, un nuevo decreto puede destruirlas de nuevo. Si mediante el reconocimiento de un derecho de patente un inventor estuviera en situación de fijar precios de monopolio, entonces la autoridad puede también retirar el privilegio previamente reconocido fijando un precio para el artículo patentado que sólo sería posible en un orden competitivo. Así, la tasación de precios era eficaz en tiempo de los gremios, cuyo objetivo eran los precios de monopolio. Luego puede también ser eficaz contra los cárteles, nacidos de los aranceles proteccionistas. A las autoridades les gusta evaluar de modo optimista los efectos de sus actuaciones. Si la tasación de precios tiene el efecto de que bienes de inferior calidad van sustituyendo a los de mejor calidad, las autoridades están muy dispuestas a ignorar la diferencia de calidad e insisten en la ilusión de que sus intervenciones han tenido el efecto deseado. A veces, y de forma temporal, puede alcanzarse un pequeño éxito, aunque el precio a pagar es altísimo. Los productores de bienes afectados por la tasación de precios pueden optar por soportar las pérdidas durante cierto tiempo en lugar de afrontar nuevos riesgos. Pueden temer, por ejemplo, que sus fábricas sean saqueadas por las masas oliviantadas y que el gobierno no puede ofrecer una protección adecuada. En tales circunstancias, el control de precios IOU puede conducir al consumo de capital y así, indirectamente, al deterioro en el abastecimiento de productos. Si se excluyen las dos excepciones mencionadas, los controles de precios no son el instrumento adecuado para que las autoridades encaucen la economía de mercado dentro de los canales que ellas desean. El poder de las fuerzas del mercado demuestra ser superior al de las autoridades. Ellas tienen que enfrentarse a la alternativa de aceptar la ley del mercado tal como es, o intentar sustituir el mercado y la economía de mercado por un sistema sin mercado, esto es, por el socialismo. De entre las políticas de fijación de precios, la estructura de salarios determinada por la actividad sindical es de la mayor importancia práctica. En algunos países los gobiernos directamente han establecido salarios mínimos. En otros países, los gobiernos intervienen en la fijación de salarios solo de forma indirecta, dando su adquiescencia a la presión activa de los sindicatos y sus miembros sobre las empresas y sobre aquellos que no respetan sus órdenes en materia salarial y desean trabajar. Los salarios fijados de forma autoritaria provocan el desempleo permanente de una parte considerable de la fuerza laboral. De nuevo aquí, el gobierno interviene frecuentemente otorgando. Subsidios al desempleo. Cuando hablemos de salarios nos referiremos siempre a salarios reales, no monetarios. Es obvio que a una variación en el poder adquisitivo de la unidad monetaria le siguió siempre, tarde o temprano, una variación en la tasa de salarios nominales. Los economistas siempre han tenido muy presente que también los salarios son un fenómeno de mercado, y que en el mercado existen fuerzas que tienden a devolverlos al punto acorde con las condiciones allí existentes en el caso de que éstos se alejen de la tasa de mercado. Si los salarios caen por debajo del nivel que el mercado prescribe, entonces la competencia entre empresarios que buscan trabajadores volverá a elevarlos. Si los salarios se elevan por encima del nivel de mercado, una parte de la demanda de servicios laborales desaparecerá y la presión de quienes han quedado desempleados hará que los salarios disminuyan de nuevo. Hasta Carlos Marx y los marxistas han sostenido siempre la imposibilidad de que los sindicatos eleven permanentemente los salarios de los trabajadores por encima del nivel establecido por las condiciones del mercado. Los defensores del sindicalismo nunca han contestado a este argumento. Se han limitado a condenar la economía como «ciencia lúgubre». Negar que unos salarios por encima del nivel que el mercado prescribe han de conducir necesariamente a la reducción del número de trabajadores empleados es lo mismo que afirmar que la cuantía de la oferta laboral no influye en los salarios. Unas pocas consideraciones probarán los falaz de tales afirmaciones. ¿Por qué los tenores de ópera reciben una paga tan elevada? Porque la disponibilidad de tenores es muy pequeña. Si fuera tan grande como la de choferes, sus ingresos, de acuerdo con la demanda, se hundirían inmediatamente al nivel del salario de los cheofirs. ¿Qué hace un empresario si necesita trabajadores especialmente cualificados, de los que solo hay un número limitado disponible? Eleva su oferta salarial para persuadir a esos trabajadores de que abandonen las empresas competidoras y así atraerse a aquellos que él busca. Mientras que solo una parte de la fuerza laboral, sobre todo trabajadores cualificados, esté afiliada a un sindicato, la subida de salario forzada por los sindicatos no provoca desempleo, sino que ocasiona un descenso de los salarios de la mano de obra no cualificada. Los trabajadores cualificados que pierden su trabajo como consecuencia de la política salarial de los sindicatos entran en el mercado de mano de obra no cualificada, por lo tanto, incrementan la oferta. La consecuencia de unos salarios más altos para los trabajadores organizados es unos salarios más bajos para los trabajadores no organizados. Pero tan pronto como todos los trabajadores en todos los sectores de la economía se organizan, la situación cambia. Los trabajadores que pierden el empleo ya no pueden encontrar trabajo en otras industrias, permanecen desempleados. Los sindicatos ratifican la validez de este punto de vista cuando intentan impedir la entrada de trabajadores en su sector productivo o en su país. Cuando los sindicatos rehusan admitir nuevos miembros o hacen su admisión más difícil con elevadas cuotas iniciales, o cuando se oponen a la inmigración, ellos mismos demuestran su convicción de que si descendieran los salarios, un número mayor de trabajadores podría encontrar empleo. También cuando recomiendan la expansión del crédito como medio de reducir el desempleo, los sindicatos admiten la exactitud de la teoría salarial de los economistas, a quienes en otros casos despachan con el calificativo de portodoxos. La expansión del crédito reduce el valor de la unidad monetaria y, en consecuencia, hace que suban los precios. Si los salarios monetarios permanecen estables o, al menos, no suben en la misma proporción que los precios de los bienes, esto implica una reducción de los salarios reales. Y la reducción de los salarios reales hace posible emplear a más trabajadores. Finalmente, tenemos que considerar un tributo a la teoría, portodoxa, sobre salarios el que los sindicatos se impongan a sí mismos restricciones en lo que se refiere a la fijación de los salarios. Los mismos métodos por los que los sindicatos fuerzan al empresario a pagar salarios un 10% por encima de los que prevalecerían en una economía sin trabas serían posible unos salarios todavía mayores. ¿Por qué, entonces, no pedir incrementos del 50% o del 100%? Los sindicatos se abstienen de tal política porque saben que un número aún mayor de sus miembros perderían el empleo. Para el economista, los salarios son un fenómeno de mercado. Su visión es que los salarios están determinados en todo momento por los datos corrientes acerca de la oferta en el mercado de medios físicos de producción y de servicios laborales y por la demanda de bienes de consumo. Si los salarios se fijan, por intervención, a un nivel más alto que el que se deriva de las condiciones del mercado, una parte de la oferta de trabajo no podrá ser empleada, el desempleo se incrementa. Es precisamente la misma situación que se da en el caso de las mercancías. Si los propietarios de esas mercancías demandan un precio por encima del de mercado, no podrán vender la totalidad de sus existencias. Si, por el contrario, tal y como sostienen los defensores de la fijación de salarios por parte de los sindicatos o del gobierno, no es el mercado lo que determina en última INS tancia los salarios, surge la siguiente cuestión, ¿por qué no hacer que los salarios sean aún más altos? Que los trabajadores tengan ingresos lo más altos posible es, sin duda, algo deseable. ¿Qué es lo que detiene entonces a los sindicatos, si no es el temor a un desempleo más elevado? Los sindicatos contestan diciendo que no persiguen salarios altos, sino salarios justos. Pero, ¿qué significa justos en este caso? Si incrementar los salarios mediante una intervención no provoca efectos que puedan lesionar los intereses de los trabajadores, entonces es una injusticia, necesidad, ciertamente, no incrementarlos aún más. ¿Qué impide a los sindicatos y a los miembros del gobierno, a quienes les está confiado el arbitraje de los conflictos salariales, subir los salarios todavía más? En algunos países se quería que los salarios quedaran fijados de tal forma que supusieran la confiscación de todos los ingresos de los empresarios y de los capitalistas, excepto los salarios por la actividad de gestión, para ser distribuidos entre los asalariados. Para lograrlo, se dictaron órdenes prohibiendo el despido de trabajadores sin una autorización especial del gobierno. A corto plazo, esta medida permitía eludir un incremento del desempleo. Pero provocaba otros efectos a largo. Plazo contrario a los I&T y reces de los trabajadores. Si empresarios y capitalistas no reciben beneficios e intereses, no pasarán hambre ni mendigarán, vivirán del capital acumulado. Sin embargo, el consumo de capital cambia la proporción entre capital y trabajo, disminuyendo así la productividad marginal del trabajo y conduciendo, en última instancia, a unos salarios menores. Va en el propio interés de los asalariados que nunca se consuma capital. Debe señalarse que las anteriores afirmaciones se refieren a un campo tan solo de la actividad sindical, es decir, a su política de fijación de salarios por encima de las tasas que hubieran prevalecido en un mercado no controlado. Las demás actividades que los sindicatos lleven o puedan elevar a cabo no hacen al caso. Las consecuencias políticas del desempleo. El desempleo, como fenómeno permanente de considerable magnitud, se ha convertido en el principal problema de los países democráticos. Que millones de personas estén permanentemente excluidas del proceso productivo es una circunstancia que no puede tolerarse ni un solo instante. El parado quiere trabajar y ganar dinero porque considera que las posibilidades que le ofrece un salario son mayores que el dudoso valor de un ocio permanente en la pobreza. Se desespera porque es incapaz de encontrar trabajo. Es de entre los desempleados de donde los aventureros y los aspirantes a dictadores seleccionan sus tropas de asalto. La opinión pública juzga la presión del desempleo como una prueba del fracaso de la economía de mercado. La gente cree que el capitalismo ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas que plantea la cooperación social. El desempleo surge como la inevitable consecuencia de las antinomias, de las contradicciones de la economía capitalista. Pero la opinión pública no llega a advertir que la verdadera causa del desempleo masivo y prolongado hay que buscarla en la política salarial de los sindicatos y en el apoyo que a esa política otorga el gobierno. La voz del Icaán umista no llega al público. El hombre corriente siempre ha creído que el progreso tecnológico privaba a la gente de su medio de vida. Por esta razón, los gremios perseguían a todos los inventores, por esta razón los artesanos destruían las máquinas. Hoy día los que se oponen al progreso tecnológico cuentan con el apoyo de hombres considerados comúnmente como científicos. En libros y artículos se afirma que el desempleo tecnológico es inevitable, al menos en el sistema capitalista. Para combatir el desempleo se recomienda reducir la jornada de trabajo, puesto que los salarios semanales permanecen estables o descienden en menor proporción, o incluso se incrementan, esto significa, en la mayoría de los casos, un incremento mayor de las tasas salariales y, por lo tanto, un mayor desempleo. Los proyectos de obras públicas también se recomiendan como medios para proporcionar empleo. Pero si los fondos necesarios se reúnen por medio de bonos del gobierno o a través de impuestos, la situación no cambia. Los fondos empleados en los proyectos de ayuda deben ser retirados de otros procesos productivos, el incremento de las oportunidades de empleo queda contrarres. Tado por un descenso de esas oportunidades en otros sectores de la economía. En último lugar, se recurre también a la expansión crediticia y a la inflación. Pero con precios en ascenso y salarios reales en descenso, las demandas sindicales de salarios más altos se aceleran. Sin embargo, tenemos que señalar que las devaluaciones y medidas inflacionarias similares ante Ñido, en algunos casos, éxito en aliviar temporalmente los efectos de la política salarial de los sindicatos y en detener por un tiempo el crecimiento del desempleo. En comparación con el ineficaz tratamiento que del problema del desempleo hacen los países tradicionalmente el LMI2 democráticos, la política de las dictaduras parece extremadamente eficaz. El desempleo desaparece si se introduce el trabajo obligatorio, incorporando a los desempleados al ejército o a otras unidades militares a campos de trabajo y servicios obligatorios. Similares. Los trabajadores recen estos servicios tienen que conformarse con salarios que están muy por debajo de los de otros trabajadores. Gradualmente, se intenta perseguir una nivelación de los tipos de salario elevando los sueldos de los trabajadores de estos servicios y disminuyéndolos del resto de los trabajadores. El éxito político de los países totalitarios se basa sobre y todo en los resultados obtenidos en la lucha contra el paro. Inflación y expansión del crédito. La inflación, inflacionismo, es aquella política que persigue elevar los precios y los salarios monetarios o contrarrestar la amena zeta de un descenso de los precios como consecuencia de un incremento en la oferta de bienes de consumo. Para entender el significado económico del inflacionismo tenemos que hacer referencia a una ley fundamental de la teoría monetaria. Esta ley dice lo siguiente, el servicio que el dinero presta a la comunidad económica es independiente de la cantidad. No importa si la cantidad absoluta de dinero en una economía cerrada es grande o pequeña. A la larga, el poder adquisitivo de la unidad monetaria se establecerá por sí solo en el punto en que la demanda de DAIN RO sea igual a la cantidad. La circunstancia de que a todo individuo le gustaría tener más dinero no debe engañamos. Todo el mundo quiere ser más rico, tener más bienes, y este deseo se expresa diciendo que se quiere más dinero. Pero si recibiéramos una suma adicional, la gastaríamos incrementando nuestro consumo o nuestras inversiones, a la larga, no incrementaríamos en absoluto nuestros saldos de efectivo, o bien no los incrementaríamos significativamente en relación con nuestras mayores disponibilidades de bienes y servicios. Es más, la satisfacción que se deriva de la recepción de dinero adicional dependerá de si se recibe una parte mayor que la de los demás, y de si se recibe antes. Un habitante de Berlín, que en 1914 hubiera exultado con la perspectiva de recibir una herencia inesperada de 1.000 Marcos, en el otoño de 1923 no se habría inmutado por una suma de 1.000.000 de Marcos. Si dejamos a un lado la función del dinero como patrón de pagos aplazados, esto es, el hecho de que hay derechos y obligaciones expresadas en cantidades fijas de dinero con vencimiento en el futuro, es fácil darse cuenta de que en una economía cerrada no importa si la cantidad total de dinero es a millones de unidades monetarias o 100 millones. En el segundo caso, los precios y los salarios se expresarán simplemente en cantidades mayores de esa unidad monetaria. Lo que los defensores de la inflación desean y a lo que los partidarios del dinero sano se oponen no es el resultado final de la inflación, es decir, el incremento de la cantidad de dinero por sí mismo, sino más bien los efectos del proceso por el que el dinero adicional entra en el sistema económico y hace variar gradualmente precios y salarios. Las consecuencias sociales de la inflación son dobles. El significado de todos los pagos diferidos se ve alterado en beneficio de los deudores y en perjuicio de los acreedores. Los cambios en los precios no ocurren simultáneamente ni tampoco en la misma medida para cada bien o servicio concreto. Por lo tanto, mientras que la inflación no haya ejercido por completo sus efectos en precios y salarios, habrá grupos que ganen y grupos que pierdan. Los que ganan son quienes pueden vender los bienes y servicios que ofrecen a precios más altos, mientras que pagan a los precios IOS antiguos los bienes y servicios que compran. Por el otro lado, los que pierden son quienes tienen que pagar precios más altos mientras que reciben precios bajos por sus propios productos y servicios. Si, por ejemplo, el gobierno incrementa la cantidad de dinero para pagar el gasto en armamento, los empresarios y los trabajadores de las industrias bélicas serán los primeros en obtener ganancias de la inflación. Los otros grupos sufrirán los incrementos de precios IOS hasta que los precios de sus productos y servicios se eleven también. Es en este retraso en la variación de los precios de los distintos bienes y servicios en lo que se basa el efecto potenciador de las exportaciones e inhibidor de las importaciones generado por la reducción del poder adquisitivo de la moneda nacional. Puesto que la naturaleza de los efectos que los inflacionistas buscan con la inflación es solo temporal, nunca hay suficiente inflación desde su punto de vista. Una vez que la cantidad de dinero deja de incrementarse, los grupos que cosechaban ganancias durante la inflación pierden su posición privilegiada. Puede que conserven las ganancias adquiridas durante la inflación, pero ya no podrán obtener más. El incremento gradual de los precios de los bienes que con anterioridad eran más baratos comparativamente equilibra ahora su posición, porque en su calidad de vendedor ya no pueden esperar que los precios que ellos cobran suban más. En consecuencia, el clamor en pro de la inflación persistirá. Pero, por otro lado, la inflación no puede continuar indefinidamente. Tan pronto como el público advierte que el gobierno no tiene la intención de parar la inflación, que la cantidad de dinero continuará creciendo sin que puedan preverse límites y que, consecuentemente, los precios monetarios de todos los bienes y servicios continuarán su escalada sin posibilidad de detenerlos, todo el mundo se inclinará a comprar todo lo que pueda y reducirá al mínimo su tenencia de efectivo. Mantener efectivo en tales condiciones implica incurrir no solo en la habitual pérdida de intereses, sino también en considerables pérdidas derivadas de la disminución del poder adquisitivo del dinero. Como las ventajas de mantener dinero en efectivo se adquieren con sacrificios tan grandes, todo el mundo restringe más y más sus saldos de efectivo. Durante las grandes inflaciones de la Primera Guerra Mundial, este proceso se denominó una huida hacia los bienes y como el crack-up-boom. El sistema monetario se sitúa al borde del colapso, sobreviene el pánico, que acaba en una completa desvalorización del dinero. Se recurre al trueque o a un nuevo tipo de dinero. Algunos ejemplos de este proceso son los continentales en 1781, los asignados franceses en 1796 y el marco alemán en 1923. Se emplean muchos argumentos falsos para defender el inflacionismo. El menos dañino es la afirmación de que una inflación moderada no hace demasiado daño. Es preciso admitirlo. Una pequeña dosis de veneno es menos perniciosa que una dosis grande. Pero no hay ninguna justificación para administrar el veneno en primera instancia. Se dice que en ocasión de una gran emergencia puede justificarse el recurso a medidas que, en condiciones normales, no se contemplarían. Pero, ¿quién decide si la emergencia es lo suficientemente grave como para requerir la aplicación de medidas peligrosas? Todo gobierno y todo partido político en el poder tiende a considerar las dificultades a que se enfrenta como especialmente extraordinarias y a concluir que cualquier medio para combatirlas está justificado. El toxicómano, que dice que se abstendrá a partir de mañana, nunca vencerá la adicción. Debemos adoptar una política sana hoy, no mañana. Con frecuencia se afirma que no es posible un proceso inflacionario mientras existan trabajadores desempleados y máquinas inactivas. También esto es un peligroso error. Si en el proceso inflacionario los salarios permanecen en principio inalterados, cayendo en consecuencia los salarios reales, se podrán emplear más trabajadores mientras estas condiciones prevalezcan. Pero ello no modifica los otros efectos de la inflación. El que las instalaciones ociosas reinicien la actividad depende de si los precios de los bienes que pueden producir están entre aquellos que experimentan primero el alza en sus precios de vida a la inflación. Si no es este el caso, la inflación no conseguirá hacerla funcionar de nuevo. Aún más grave es el error inherente a la tesis de que no podemos hablar de inflación cuando el incremento de la cantidad de dinero se corresponde con un incremento en la producción de bienes de capital o de medios productivos. En lo que concierne a las variaciones en precios y salarios derivadas de la inflación, es irrelevante en que se vaya a gastar el dinero adicional. No importa de qué manera se obtengan los medios para gastar, los intereses de una comunidad y de sus ciudadanos quedarán mejor satisfechos en todo caso si se pavimentan las calles y se construyen casas o fábricas, en lugar de destruirlas. Pero esto no tiene nada que ver con el problema de la inflación. Sus efectos en los precios y la producción se hacen sentir aún cuando la inflación se utilice para financiar proyectos útiles. La inflación, la emisión de papel moneda adicional y la expansión crediticia son siempre intencionadas, no son nunca actos de la providencia que golpean a la gente, como un terremoto. No importa lo grande o lo urgente que piuda ser una necesidad, ésta solo se puede satisfacer con los bienes existentes, con bienes producidos retringiendo el consumo de otros bienes. La inflación no produce bienes adicionales, solo determina cuánto debe sacrificar cada ciudadano individual. Como los impuestos o la deuda pública, es un medio de financiación, no de satisfacción de demandas. Se afirma que la inflación es inevitable en tiempo de guerra. También esto es un error. Un incremento en la cantidad de dinero no crea los pertrechos de guerra. Ya sea directa o indirectamente. Más bien deberíamos decir, en el caso de que un gobierno no se atreva a revelar al público la factura de los gastos de guerra ni tampoco se atreva a imponer en el consumo restricciones que no pueden evitarse, preferirá la inflación a los otros dos medios de financiación, impuestos y deuda pública. En cualquier caso, la gente ha de pagar el armamento y la guerra restringiendo otros consumos. Pero es políticamente conveniente, aunque fundamentalmente antidemocrático, decirle a la gente que el incremento del gasto en guerra y armamentos crea las condiciones para un auge e incrementa la riqueza. En cualquier situación, el inflacionismo es una política corta de miras. Muchos grupos dan la bienvenida a la inflación porque perjudica al acreedor y beneficia al deudor. Se tiene por una medida en favor de los pobres y en contra de los ricos. Es sorprendente hasta qué punto los conceptos tradicionales perviven aun cuando las condiciones han cambiado completamente. Antiguamente, los ricos eran los acreedores y los pobres, en su mayoría eran los deudores. Pero en la época de los bonos, las obligaciones, las cajas de ahorros, los seguros y la seguridad social, las cosas son diferentes. Los ricos han invertido su riqueza en fábricas, almacenes, casas, fincas e inventarios, y en consecuencia son más deudores que acreedores. Por otro lado, los pobres, a excepción de los agricultores, son con más frecuencia acreedores que deudores. Una política en contra del acreedor perjudica los ahorros de las masas. En particular, va contra las clases medias, los profesionales, las fundaciones y las universidades. Todo beneficiario de la seguridad social cae víctima también de la política contraria a los acreedores. No es necesario examinar específicamente la contrapartida del inflacionismo, esto es, el deflacionismo. La deflación es impopular precisamente porque favorece los intereses de los acreedores a expensas de los deudores. Ningún partido político ni ningún gobierno ha puesto nunca en práctica de forma consciente un proceso deflacionario. La impopularidad de la deflación se pone de manifiesto por el hecho de que los inflacionistas hablan constantemente de los males de la deflación, con el objeto de dar a sus peticiones de inflación y expansión del crédito una apariencia de justificación. Expansión del crédito. Un factor fundamental de la conducta humana es que la gente valora los bienes presentes más que los bienes futuros. Una manzana disponible para el consumo inmediato se valora más que otra disponible dentro de un año. Una manzana disponible en un año, en cambio, se valora más que la manzana disponible dentro de cinco. Esta diferencia en la valoración aparece en la economía de mercado con la figura del descuento, que afecta los bienes futuros comparados con los presentes. En las transacciones de dinero, este descuento se llama interés. El interés, por lo tanto, no puede ser abolido. Para deshacernos del interés tendríamos que impedir a la gente que valorase una casa habitable hoy más que otra que no podrá usarse hasta dentro de diez años. El interés no es algo específico del sistema capitalista solamente. En una comunidad socialista también habrá que considerar el hecho de que una hogaza de pan que no estará disponible para el consumo hasta dentro de un año no satisface el hambre del presente. El interés no tiene su origen en la coincidencia de la oferta y la demanda de préstamos de dinero en el mercado de capitales. Más bien, la función del mercado de préstamos, que en el lenguaje de los negocios se denomina mercado monetario, para el crédito a corto plazo, y mercado de capitales, para el crédito a largo plazo, es ajustar los tipos de interés de los préstamos en dinero a la diferencia de valoración entre los bienes presentes y los bienes futuros. Esta diferencia de valoración es la verdadera fuente del interés. Un incremento de la cantidad de dinero, no impeta cuál sea su volumen, no puede a la larga influir en el tipo de interés. Ninguna otra ley económica es más impopular que esta, que los tipos de interés son, a largo plazo, independientes de la cantidad de dinero. La opinión pública se resiste a ver en el interés un fenómeno de mercado. Se cree que la ENT RISE es un mal, un obstáculo al bienestar humano, por lo tanto, se demanda su eliminación o, al menos, que se reduzca considerablemente. Y se considera que la expansión del crédito es el medio adecuado para procurar dinero fácil. No hay duda de que la expansión del crédito conduce a una reducción a corto plazo del tipo de interés. Al principio, la oferta adicional de crédito fuerza al tipo de interés para préstamos de dinero por debajo del punto en el que se hubiera situado en un mercado no manipulado. Pero está igualmente claro que ni siquiera la expansión del crédito más grande puede cambiar la diferencia de valoración entre bienes presentes y bienes futuros. El tipo de interés debe retornar en última instancia al punto que se corresponda con esa diferencia de valoración. La descripción de este proceso de ajuste es el cometido de la rama de la economía conocida como teoría del ciclo económico. Para cada constelación de precios, salarios y tipos de interés existen proyectos que no se llevarán a cabo porque el cálculo de su rentabilidad muestra que no tienen posibilidades de éxito. El empresario no se atreve a emprenderlos porque sus cálculos le convencen de que no ganará, sino que perderá con ellos. La falta de atractivo de esos proyectos no es una consecuencia de las condiciones del dinero o el crédito, se debe a la escasez de bienes económicos y de fuerza laboral que deben ser dedicados a usos más urgentes y, por lo tanto, más atractivos. Cuando el tipo de interés es reducido artificialmente por la expansión del crédito se crea la falsa impresión de que empresas consideradas previamente no rentables pasan a serlo. El dinero fácil impulsa a los empresarios a embarcarse en negocios que no hubieran emprendido a tipos de interés más altos. Con el dinero prestado por los bancos, entran en el mercado con una demanda adicional y provocan un alza de los salarios y de los precios de los medios de producción. Por supuesto, este auge quedaría frenado en seco en ausencia de nuevas expansiones del crédito, porque las subidas de precios harían que esas nuevas empresas volvieran a ser no rentables. Pero si los bancos continúan con la expansión crediticia ya no hay freno. El auge continúa. Pero el auge no puede durar indefinidamente. Hay dos alternativas. Los bancos pueden continuar expandiendo el crédito sin restricciones, provocando una constante escalada de precios y una creciente orgía de especulación, la cual, como en todos los demás casos de inflación irrestricta, acaba en un crack-up boom y en un colapso del sistema monetario y crediticio. Primero los bancos paran antes de que se alcance este punto, renunciando voluntariamente a expandir más el crédito y desencadenando así la crisis. En ambos casos, lo que se sigue es la depresión. Es obvio que un mero proceso bancario como es la expansión del crédito no puede crear más bienes ni más riqueza. Lo que la expansión crediticia consigue realmente es introducir una fuente de error en los cálculos de los empresarios, que les induce a evaluar erróneamente los negocios y los proyectos de inversión. Los empresarios actúan como si existieran más bienes de capital de los que hay realmente disponibles. Planifican la expansión de la producción a una escala para la que la cantidad de bienes de capital disponibles es insuficiente. Tales planes están abocados al fracaso a causa de esta insuficiencia. El resultado es que habrá fábricas que no podrán funcionar por falta de factores de producción complementarios, otras no podrán ser terminadas, y algunas no podrán vender sus productos, porque los consumidores desean más intensamente otros bienes que no podrán fabricarse en cantidad suficiente, ya que los factores productivos necesarios no están disponibles. El auge no es un exceso de inversión, sino una inversión mal orientada. Se suele replicar que esta conclusión sólo es válida si al principio de la expansión crediticia no existen ni capacidad ociosa ni desempleo. Si existieran, las cosas serían diferentes, según se dice. Pero esto no afecta al argumento. El hecho de que una parte de la capacidad productiva que no puede ser transferida a otros usos no se esté utilizando es una consecuencia de los errores del pasado. En el pasado se hicieron inversiones bajo hipótesis que resulte irán ser incorrectas. El mercado demanda ahora algo distinto de lo que puede producirse con esas instalaciones. En ausencia de expansión crediticia, puede haber instalaciones no utilizadas plenamente. Pero no distorsionan el mercado más de lo que pueden hacer las tierras submarginales no utilizadas. La acumulación de inventarios es especulación. El propietario no desea vender los bienes al precio de mercado asetual, porque espera obtener un precio mayor en el futuro. El desempleo laboral es también una manifestación de la especulación. El trabajador no desea cambiar de localidad o de ocupación, ni tampoco quiere reducir sus demandas salariales, porque espera encontrar el puesto de trabajo que él prefiere, en el lugar que él desea y con un salario mayor. Tanto los propietarios de mercancías como los desempleados se niegan a ajustarse a las condiciones del mercado, porque esperan nuevos. Acontecimientos que cambien las condiciones del mercado en su beneficio. Como, por ello, no realizan los ajustes necesarios, el sistema económico no puede alcanzar el equilibrio. En opinión de los defensores de la expansión crediticia, para emplear la capacidad productiva ociosa, para vender los inventarios a precios aceptables para los propietarios y para hacer posible que los parados encuentren empleos con salarios satisfactorios, solo se necesita el crédito adicional que esa expansión provería. Esta es la visión que subyace a todos los planes para Pumprimin. Y sería correcta tanto para los inventarios de bienes como para los desempleados si se dan dos condiciones. Uno, si los incrementos de precios provocados por la cantidad de dinero y crédito adicional afectan uniforme y simultáneamente a todos los demás precios y salarios. Y si los propietarios de inventarios excesivos y los desempleados no incrementaran sus precios IOUs ni sus demandas salariales. Esto conseguiría que las tasas de intercambio entre estos bienes y servicios y el resto de bienes y servicios variaran en el mismo sentido en que hubieran cambiado en ausencia de expansión crediticia, reduciendo los precios y los salarios para poder encontrar compradores y vendedores. La trayectoria del auge no es diferente porque en sus comienzos exista capacidad productiva ociosa, inventarios no vendidos o trabajadores desempleados. Supongamos, por ejemplo, que hablamos de minas, existencias y mineros del cobre. El precio del cobre se encuentra en un punto en el que ciertas minas no pueden continuar produciendo de forma rentable, sus trabajadores deben permanecer desocupados si no quieren cambiar de trabajo, y los propietarios de las existencias de cobre sólo podrán vender una parte de ellas si no desean aceptar un precio más bajo. Lo que se necesita para poner las minas inactivas y los mineros desempleados a producir de nuevo y para dar salida al cobre almacenado sin que baje su precio es un incremento de los precios de los bienes de capital en general, que permitiría una expansión de la producción total, lo que a su vez vendría seguido de un incremento en el precio, las ventas y la producción de cobre. Si este incremento, P, no se materializa, pero los empresarios actúan como si se hubiera materializado inducidos por la expansión crediticia, los efectos en el mercado del cobre serán los mismos que si realmente hubiera tenido lugar. Pero todo lo que se ha dicho antes sobre los efectos de la expansión del crédito se aplica a este caso también. La única diferencia es que la mala inversión, en lo que concierne al cobre, no precisa la retirada de trabajo y capital de otros sectores de la producción que, en las condiciones existentes, sean considerados más importantes por los consumidores. Aunque esto se debe solamente al hecho de que, en lo que se refiere al cobre, el auge provocado por la expansión del crédito tropieza con capitales y fuerza laboral mal asignados previamente, y que aún no han pasado por el proceso de ajuste normal del sistema de precios. El verdadero significado del argumento de la capacidad ociosa, de los inventarios no vendidos, o, como se dice impropiamente, invendibles, y de la fuerza laboral desocupada, se nos revela ahora. El inicio de toda expansión crediticia se encuentra con esos residuos de antiguas asignaciones de capital erróneas, y aparentemente las corrige. En realidad, no hace sino perturbar el funcionamiento del proceso de ajuste. Las existencias de medios de producción ociosos no invalida las conclusiones de la teoría monetaria del ciclo económico. Los partidarios de la expansión del crédito cometen un error cuando creen, contemplando los medios de producción ociosos, que la eliminación de todas las posibilidades de expansión del crédito perpetuaría la depresión. Las medidas que ellos proponen no asegurarían una prosperidad real, sino que interferirían constantemente en el proceso de reajuste y retomo a una coyuntura normal. Es imposible explicar los cambios cíclicos de la economía con otro. Instrumental que no sea lo que habitualmente se conoce como teoría monetaria del ciclo económico. Incluso aquellos economistas que no reconocen en la teoría monetaria la explicación adecuada del ciclo económico nunca han intentado negar la validez de sus conclusiones acerca de los efectos de la expansión del crédito. Para defender sus teorías sobre el ciclo, que difieren de la teoría monetaria, no les queda más remedio que admitir que el auge no puede darse sin que al mismo tiempo se produzca una expansión crediticia, y que el final de esta marca también el punto de inversión del ciclo. Los adversarios de la teoría monetaria se refugian en el argumento de que la fase de auge en el ciclo no tiene como causa la expansión CR editicia, sino otros factores, y que la expansión del crédito, sin la que sería imposible el auge, no se debe a una política orientada a la rebaja del tipo de interés y al fomento de la ejecución de proyectos de inversión adicionales, sino que, de alguna manera, la desencadena una coyuntura favora BLE al auge en la que no intervienen ni los bancos ni las autoridades. Se ha afirmado que la expansión crediticia se desencadena porque los bancos, cuando sube el tipo de interés, natural, no elevan en concordancia los tipos a los que ellos prestan. 3. También este argumento pasa por alto el aspecto central de la teoría monetaria del ciclo. El que la expansión. Crediticia tenga su origen en la relajación por parte de los bancos de las condiciones del crédito, o en que no las endurezcan de acuerdo con la nueva situación del mercado, tiene una importancia secundaria. Solo es decir si vio el hecho de que existe expansión del crédito porque existen instituciones que creen su deber influir en los tipos de interés para conceder crédito adicional. 4. Quien crea que la expansión del crédito es un factor necesario en el movimiento que fuerza el auge de la economía, que necesariamente viene seguido de crisis y depresión, tendría que ha de emitir que el medio más seguro para lograr un sistema económico libre de ciclos es impedir la expansión crediticia. Pero, aun a pesar de que, en general, existe acuerdo sobre las medidas a tomar para suavizar las oscilaciones del ciclo, no se presta atención a las medidas para impedir la expansión del crédito. Se confía la política del ciclo económico la tarea de perpetuar el auge creado por la expansión crediticia y, además, de impedir la crisis. Las propuestas para prevenir la expansión del crédito son refutadas porque, supuestamente, perpetuarían la depresión. Ninguna prueba de que la teoría que explica el ciclo económico como resultado de las intervenciones en favor del dinero barato puede ser más convincente que la obstinada negativa a abandonar la expansión del crédito. Habría que ignorar todos los hechos de la historia económica reciente si se quisiera negar que las medidas encaminadas a reducir los tipos de interés se reputan como deseables y que la expansión crediticia es considerada el medio más fiable para alcanzar ese objetivo. El hecho de que el suave funcionamiento de la economía y su progreso ininterrumpido se vean perturbados una y otra vez por los auges artificiales y las consiguientes depresiones no es una característica necesaria de la economía de mercado. Es, más bien, la inevitable consecuencia de las reiteradas intervenciones cuyo propósito es abaratar el dinero mediante la expansión del crédito. El control de cambios, los intentos del gobierno para forzar una valoración de la moneda nacional basada en el crédito o papel moneda mayor que su precio de mercado provoca los efectos que describe la ley de Grecian. Da lugar a una situación que generalmente se califica como escasez de divisas, una expresión desorientadora. Cualquiera que ofrezca menos que el precio de mercado, sea cual sea el producto, no podrá comprarlo, y esto se cumple tanto para las divisas como para todos los demás bienes. Una característica esencial de los bienes económicos es que no son tan abundantes como para satisfacer todos los usos. Un bien del que, en este sentido, no hubiera. Escasez sería un bien libre. Puesto que el dinero es necesariamente un bien económico, no un bien libre, un dinero que no sea escaso es algo inconcebible. Los gobiernos que adoptan una política inflacionista pero al mismo tiempo afirman que no han disminuido el poder adquisitivo de la moneda nacional están pensando en otra cosa cuando se quejan de la escasez de divisas. Si el gobierno se abstuviera de actuar una vez que ha incrementado la cantidad de moneda nacional recurriendo a la inflación, el valor de esa moneda caería en relación con la moneda metálica y con las divisas extranjeras y su poder adquisitivo disminuiría. Sin embargo, no habría escasez de moneda metálica ni de divisas. Los que estuvieran dispuestos a pagar el precio de mercado obtendrían por su dinero cualquier cantidad que desearan de moneda metálica o de divisas. Quienes compran bienes han de pagar el precio que se deriva del tipo de cambio de mercado y tendrán que pagarlo en moneda metálica o divisas o bien pagarlo con la cantidad de dinero nacional que determine el tipo de cambio exterior del mercado. Pero el gobierno no desea aceptar estas consecuencias. Como es soberano, se cree omnipotente. Puede promulgar leyes penales, tiene los tribunales y la policía, patíbulos y cárceles estana. Su disposición luego puede eliminar a quien quiera rebelarse. Por consiguiente, prohíbe que los precios suban. Por un lado, el gobierno imprime dinero adicional, lo lleva al mercado y crea así una demanda adicional de bienes. Por el otro lado, ordena que los precios no suban, ya que piensa que puede hacer cualquier cosa que desee. Ya hemos hablado de los intentos por fijar los precios de los bienes y servicios. Ahora tenemos que examinar los intentos por fijar los tipos de cambio exterior. El gobierno culpa del deterioro del cambio exterior al déficit de la balanza de pagos y a la especulación. Reacio a abandonar la fijación de los tipos de cambio, toma medidas para reducir la demanda de divisas. Solo las podrán comprar quienes las necesiten para un propósito determinado que el gobierno autorice. Cesarán las importaciones de bienes que el gobierno considere superfluos. Se suspenderá el pago de amortizaciones e intereses a los acreedores extranjeros. No se podrá viajar al extranjero. El gobierno no se da cuenta de que sus esfuerzos para. Mejorar el saldo de la balanza de pagos son manos. Si se importa menos, también se exportará menos. Los ciudadanos que, así, gasten menos en viajes al extranjero, en productos impetados o en el reembolso de préstamos extranjeros no emplearán ese dinero no gastado en incrementar sus saldos líquidos, lo gastarán en el país. Incrementando así los precios a IOS en el mercado nacional. Como los precios suben al comprar los ciudadanos más en su país, se podrá exportar menos. Los precios suben, no solo porque las importaciones se han vuelto más caras en moneda nacional, suben porque la cantidad de dinero se ha incrementado y porque los ciudadanos han incrementado su demanda de productos nacionales. El gobierno cree que puede lograr su propósito nacionalizando el cambio de divisas. Quienes reciban moneda extranjera, procedente de exportaciones, por ejemplo, deberán, por ley, entregarla al gobierno, recibiendo a cambio solo la cantidad en moneda nacional que corresponda al tipo de cambio por debajo del de mercado fijado por el gobierno. Si este principio se hiciera cumplir sistemáticamente, las exportaciones cesarían por completo. Como el gobierno no desea este resultado, finalmente tiene que ceder. Otorga subsidios a la exportación para compensar las pérdidas que los exportadores sufren al ser obligados a entregar al gobierno, al tipo fijado por este, las divisas que reciben. Por otro lado, el gobierno vende divisas a aquellos que las empleen para propósitos que gocen de la aprobación del gobierno. Si el gobierno se mantuviera en esta ficción y exigiera solo el precio oficial para esas divisas, estaría subvencionando a los importadores, no el comercio de expetación en sí. Como esta no es la intención del gobierno, la compensación viene, por ejemplo, con una elevación proporcional de los impuestos a la importación o grabando con impuestos especiales los beneficios y las transacciones de los importadores. Un control de cambios implica la nacionalización del comercio exterior y de todos los negocios con el extranjerro, pero no altera los tipos de cambio. Que el gobierno suprima o no la publicación de los tipos de cambio que verdaderamente reflejan las condiciones del mercado es indiferente. En el comercio exterior, los únicos tipos de cambio significativos son los que reflejan el poder adquisitivo de la moneda nacional. Los efectos de esa nacionalización de todas las relaciones económicas con el exterior en la vida de los ciudadanos son tanto más intensos cuanto menor es el país y más estrechas sean sus relaciones económicas internacionales. Los viajes al exterior, los estudios en universidades extranjeras y la lectura de libros y periódicos publicados más allá de las fronteras solo son posibles si el gobierno facilita las divisas necesarias a los particulares. Como medio para reducir el precio de las divisas extranjeras, el control de cambios es un completo fracaso. Pero es un eficaz instrumento para las dictaduras. La fuga de capitales y el problema del dinero caliente, se dice que el control de cambios es necesario para evitar las fugas de capitales. Si un capitalista teme que el gobierno confisque completa o parcialmente sus propiedades, procurará salvar lo que pueda. Sin embargo, es imposible retirar capital de las empresas y transferirlo a otro país sin soportar grandes pérdidas. Si existe un temor generalizado a una confiscación gubernamental, el precio de las empresas o negocios en funcionamiento desciende hasta el nivel que refleja la probabilidad de tal confiscación. En octubre de 1917, las empresas en Rusia, que representaban inversiones de millones de rublos oro, se vendían por el equivalente a unos pocos céntimos, más tarde eran completamente invendibles. El término, fuga de capitales, es desorientador. El capa ítar invertido en empresas, edificios y fincas no puede huir, solo puede cambiar de manos. El estado que va a confiscar no pierde nada con esa huida. El nuevo propietario pasará a ser la víctima de la confiscación, en lugar del propietario anterior. Solo el empresario que ha advertido el peligro de confiscación a tiempo puede evitar la amenaza de pérdida por otros medios distintos a la venta de su empresa. Puede y vies tenerse de renovar las partes del equipo que se van gastando o estropeando, y puede trasladar las sumas. Que de este modo ahorra a otros países. O puede también dejar en el extranjero los fondos producto de sus exportaciones. Si emplea el primer método, sus instalaciones dejarán de producir tarde o temprano o, al menos, dejarán de ser competitivas. Si escoge el segundo, tendrá que restringir o incluso detener su producción por falta de capital circulante, a menos que pueda pedir prestados fondos adicionales. Con esta excepción, la fuga de capitales no pone en peligro el botín de un Estado que quiera confiscar, completa o parcialmente, las empresas localizadas en su territorio. Los propietarios de dinero, pagarés, depósitos y otros derechos de cobro se encuentran en mejor posición que los propietarios de empresas o inmuebles. Sin embargo, no solo les amenaza la confiscación, también la inflación puede privarles de parte de su propiedad. Pero son ellos los únicos que pueden comprar divisas y transferir su capital al extranjero, puesto que su propiedad consiste en dinero efectivo. A los gobiernos no les gusta admitirlo. Creen que el deber de todo ciudadano es sufrir pacientemente las medidas confiscatorias, incluso en el caso de que, como sucede con la inflación, esas medidas no beneficien al Estado sino solo a ciertos particulares. Una de las misiones asignadas al control de cambios es evitar la fuga de capitales. Tomemos un ejemplo histórico. Durante los primeros años que siguieron al armisticio de 1918, era posible vender en el extranjero billetes de banco alemanes, austriacos y húngaros, así como también bonos y otros títulos de crédito pagaderos en las monedas de estos países. Sus govienos impidieron tales ventas, tanto de forma directa como indirecta, obligando a sus súbditos a entregarles las divisas obtenidas en la transacción. Se enriquecieron con esta intervención las economías alemana, austriaca o húngara, o se empobrecieron. Supongamos que en 1920 los austriacos podían vender a los extranjeros bonos hipotecarios a un precio de 10 dólares por cada mil coronas de nominal. De este modo, el acreedor austríaco hubiera salvado alrededor del 5% del valor nominal de sus derechos de seobro. Esto no hubiera afectado en absoluto al deudor europeo austríaco. Sin embargo, cuando éste hubiera tenido que reembolsar su deuda nominal de mil coronas, que en 1914 se valoraba en unos 200 dólares, esas mil coronas reembolsadas en 1922 habrían tenido un equivalente de unos 1,4 centavos. La pérdida de aproximadamente 9,98 dólares la hubiera sufrido el tenedor extranjero, no el austríaco. Puede decirse, entonces, que una política que impida tales transacciones está justificada desde el punto de vista de los interizas austriacos. Quienes disponen de saldos líquidos intentan, en la medida de lo posible, evitar los peligros de la devaluación hoy presentes en todos los países. Mantienen elevados saldos bancarios en aquellos países donde exista la menor probabilidad de devaluación en el futuro inmediato. Si cambian las condiciones y temen por sus fondos, transfieren esos saldos a otros países que, por el momento, parezcan ofrecer mayor seguridad. Esos saldos, que siempre están preparados para la huida, el llamado, dinero caliente, han tenido una notable influencia en los datos y en el funcionamiento del mercado monetario internacional. Suponen un serio problema para la operativa del sistema bancario moderno. Durante los últimos 100 años, todos los países han adoptado el sistema de reserva centralizada. Para facilitar al Banco Central la puesta en práctica de una política de expansión interna del crédito, se persuadió a los demás bancos del sistema para que depositaran el grueso de sus reservas en el Banco Central. Los bancos redujeron entonces sus guisarbás metálicas a la cantidad necesaria para la actividad de IARIA normal. Ya no consideraron necesario cazar los vencimientos de sus cobros y de sus pagos, de tal forma que fueran capaces de cumplir completamente sus obligaciones con puntualidad y en todo momento. Para atender los reintegros que diariamente les presentaban al cobro sus depositantes, consideraban que era suficiente poseer activos que el Banco Central juzgara como una base satisfactoria para otorgar créditos. Cuando comenzó la afluencia de dinero caliente, los bancos no vieron ningún peligro en el incremento de los depósitos a corto plazo. Confiando en el Banco Central, aceptaron los depósitos y los emplearon como base para conceder préstamos. No advirtieron el peligro que estaban concitando. En ningún momento pensaron en los medios que algún día iban a necesitar para reintegrar esos depósitos que, claramente, siempre están prestos para la mudanza. Se aduce que la existencia de tal dinero caliente y ex-AIG un control de cambios. Consideremos la situación de Estados Unidos. Como hasta el 5 de junio de 1933, los Estados Unidos no habían prohibido la posesión de oro a los particulares. Los bancos podrían haber gestionado un enego uso de depósitos de oro como una rama especial de su actividad, separada del resto de sus operaciones. Hubieran comprado oro para esta rama de actividad conservándolo en su poder o bien lo habrían depositado en los bancos de la Reserva Federal exclusivamente para su custodia. De este modo, el oro hubiera sido esterilizado en lo que concierne a la moneda y sistema bancario norteamericano. El que haya surgido un problema de dinero caliente solo se debe a que el gobierno ha intervenido, prohibiendo a los particulares asterisco la posesión de oro. El hecho de que un efecto no deseado provocado por una intervención haga necesarias otras intervenciones no justifica el intervencionismo. Por supuesto, toda esta cuestión ya no tiene importancia. Los capitales en fuga ya han alcanzado su último puerto, América. No existe ningún otro lugar seguro al que piúdan huir si este refugio también falla. La posesión de oro solo estaba prohibida para los estadounidenses, no para los extranjeros, quienes depositaban su oro en los bancos norteamericanos, pudiendo retirarlo y repatriarlo a voluntad.